Amigos, aquí estamos de nuevo, hola Saludos, saludos Ya estamos en vivo Ah, no, si dice live pero no encuentro la página Saludos No, ni yo en la página no aparece todavía, aquí mismo ¿Cómo están? Vamos a poner música para desmonitarse el video ¡Sí! ¿Se gana Varo con esto? No, no lo he dicho antes, güey Gracias Creo que nunca he estado monetizado Nunca he estado monetizado Somos altruistísimos Saludos Creo que alguien tiene volumen en su YouTube Sí Es que yo ni me he encontrado, así que no sé Bueno Ya lo tengo Ahí estamos ¿Qué onda con las noticias, Raf? ¿Ya? ¿Así de plano? ¿Ya? Primero, primero Primero salud al señor Oscar Pinto Sí, sí El buen Manzur Hola ¿Cómo estás, mi querido Graf? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias Caballero Si alguien pregunta por qué trae máscara a Manzur es porque nos está platicando ahorita que le están acomodando una madriza al dentista Exacto Cabrón, 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 cabrón Así de, así Cada cosa que comentaba nosotros nomás hacíamos Como sapeco en aceite Me voy a poner a tono con Manzur This is the way ¿Vamos a hablar de eso? Ay, no Guácala Déjame pongo yo también Ahí está Estoy como Manzur ahí Bien Ok Creo que él ya tiene un master clip en su cámara Órale, mira, Clemete, está todo blureado ¿Ah, Clemete? Está mejor su Para que vean que no, nada más será de adorno Pero si me quedo con el casco, no los oigo Sí, exacto Tengo una masca de Budemo, pero no la encontré ¿Qué onda, Clemete? ¿Cómo estás? ¡Clement! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ole ahorita bien le están preguntando? Ella no lea ahorita Dice el Capi que contemos de Chesteracomal No, pues igual No, no, no A ver, a ver Podemos dar un final Al final del programa voy a dar un teaser Pero ya dijimos que el chiste de Aquaman va a tener Su Snyder Cut En HBO Max Snyder Cut El Graf Cut El Graf Cut El Graf Cut En HBO Max En la Coba del Nerd Y va a haber simultáneo Graf Cut Estreno en cines en HBO Max Aquí voy a decir algo que nunca pensé decir Pero que quiero que se quede para la posteridad Espero, de verdad espero Que el Snyder Cut funcione tan bien Que entonces Disney contemple eliminar episodios 7, 8 y 9 De su continuidad Y la vuelvan a hacer No, no creo que eso no va a pasar Bueno, por lo menos dijo eso Yo pensé que iba a decir que salía del clóset o algo así No, no, no Ni que fuera vaquero Pensé que era así como mero Voy a decir ahí Nada más dos palabras Soy homosexual No, no, no Yo le voy al equipo de Washington Que si son hombres Bueno, pero ¿Qué voy a decir? Pues casi, ¿no? También los de los demás, ¿no? Todos son hombres Yo, yo hoy estoy muy Esta semana estoy muy gallito Porque mi equipo ahí va, cabrón ¿Cuál es? ¿A quién le vas a los Bengalias? No, los Bills Ah, los Bills van re bien De hecho ya que No, los Bills van bien Van brutales O sea, ya después Después de haberle ganado a Pittsburgh Ya no me la creo, cabrón O sea Bueno, es que Pittsburgh Creo que sí estaba bien jodido Porque perdió con Washington Con Washington Le quitamos lo indito Pero no con Bengalias, güey No, bueno, sí No, sí estábamos Con Bengalias Lleva tres Pero los Bills No, este No le quitaron Bueno, no sacaron ya de playoff A los Patriotas Por cierto Miami sacó de playoff No, creo que ya Los Patriotas ya Ah, fue Miami A los que falta es a Miami Ah, ok Sí, Miami todavía anda Sí, Miami todavía anda Y dándola tanto Sí, pero los Bills Están jugando bien Sí, no Porque Miami Sí, no, de hecho Miami El de San Francisco, Dallas Donde las defensivas Ni las defensivas ¿Cuánto quedaron? ¿90, 80? Nadie Algo así, güey Fueron 47, 40 O algún rollo así ¿Y quién ganó? Dallas En Dallas Ajá Pero se podría haber ido Para cualquier lado, la verdad Son de esos juegos que A ver quién juega peor, ¿no? Sí Lo mejor que vi de Americano Esta semana fue Una película bien vieja De The Rock Que se llama Un Juego Contra el Destino Que está chido Ah, ¿sí? Hablando de Disney Plus Mejor vean la de Invincible Ah, sí Marky Mark Ah, la de Marky Mark Es la de las aiglas de Philadelphia Esa mera Es bien buena La de La Roca está padre Porque es la historia verídica Y al final sale escenas y video De la gente, de verdad De un cuate que En una correccional Con puro chavo menor de edad En Los Ángeles Ya con un futuro muy gacho En el crimen Les organiza un equipo de fútbol Para levantarles la dignidad Y la moral Y todo Está bonita la película Está poder Está en Netflix Muy en la onda de ¿Cómo se llama? De Blind Side, ¿no? También la de la La de Invincible Es una historia real También, sí También, también Pero si tienen Netflix Vean este Draft Day Por ejemplo Que es una chingonería Draft Day Para que vean Al Al T'Challa ¿Cómo se llama? Siempre se me olvida su nombre Chadwick Boseman Chadwick Boseman En otro papel Que no tuviera que ver Con superhéroes ¿Saben cuál me gusta mucho De americano? La de Keanu Reeves Ah, me encanta The Replacements Ajá, The Replacements Y también la de Donde por cierto Sale John Favre Ajá De actor Sí, de actor Sí Y un personaje Bastante cagado Un policía Y todo Todo rudo Todo psicópata Todo Sí, todo rompió Está muy chido Desde hace mucho Cuando salió en Friends Que se metía Ah, sí, claro A pelear en la UFC Sí, que era millonario, ¿no? Ajá Que se quería ligar A Monica Geller Sí Yo acabo de ver La película de Elf Ajá Por fin la vi toda Nunca Siempre había visto Como Pegacitos Ajá Yo no sabía Que la había Dirigido John Favre Sí Sí, sí la dirigió A mí la verdad No se me hizo nada buena Pero A mí A mí tampoco Sí me divertí Cuando la vi Esa sí la vi en el cine A mí me divirtió mucho Digo Sabía que era este señor Y que Pues hace puras payasadas ¿No? Pero se me hizo O sea, me reí En el momento Y no lo he vuelto a ver No No me pareció buena Pues Yo estaba viendo La Este Esta serie Que a veces que tienen Netflix De Last Tag Que nos hicieron ¿No? Y ahora sacaron la serie De las películas de Navidad Que nos hicieron Es que no me acuerdo Cómo es el título Pero bueno Sí, se llama así tal cual The Movies That Made Us ¿No? Ah, exacto Y entonces Este En esta Tienen ahorita Lo de la temporada de Navidad Y solamente hay dos capítulos Por lo menos Hasta el día de hoy Que es la de La de Night Before Christmas Que a mí No tengo idea Por qué le hacen Una película de Navidad Pero bueno Y este Y la otra es Elf Y Y me pareció muy Muy simpático Porque A mí la verdad Elf No me parece Una gran película Y ahí la ponen Como que es un clásico Igual es un clásico Para De un escudo Un público gringo Ajá Y este Y dije Después de ver El El episodio Donde sí te la pintan Muy chido Y está muy padre Cómo la va armando John Favreau Y todo O sea Cómo ellos están en contra De hacer la película Y él como que la lucha Y Está El capítulo está padre Tanto que vi la película Y la película La vi Dije Está bastante ¿Estás de acuerdo Que no hay peor Película navideña En la historia Que el especial De Star Wars De Navidad Y bueno Bueno es que ese Ese Ni siquiera debería existir No 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 Por eso Oye Es Interagráfico El especial de Navidad De Lego De Lego está bien bonito Está bien divertido Está bien divertido Sí Sí El de Star Wars De Lego Está bien divertido La verdad Está muy muy bueno No lo he querido ver Porque Para ver si algún día Porque me quiero sentar A verlo así Tranquilo Pero sí No Pero sí está bueno Sí está muy divertido Como casi todo Lo que hace Lego Las películas Como que no me gustan tanto Como que el chiste Dura demasiado Sí Pero cuando son Es como el Me quitaste las palabras De la boca Oscar Cuando son cortos Está padre Sí Sí Luego largan demasiado El chiste Sí La mejor es duro de matar Pues sí A mí también me gusta mucho Claro La mejor es duro de matar Es más El otro día yo dije Me falta espíritu navideño Puse duro de matar Y mi mujer me echó pleito Y me dice No, ese es para el 24 ¿No? Hijo güey Van a decir que yo soy Bien pinche cursi Porque sí lo soy Pero este Hay una que se llama The Family Jewel Creo Que es con Sarah Jessica Parker Y Ah, ya sé cuál me dices Ya sé cuál me dices Con Creo que es Diane Keaton Sí Creo que sí Y Es Eso Es una cosa Cursi Como Así güey Empalagos Pero el final está chido Que la señora se muera Al final Spoilers Este No, mira ¿Sabes cuál No, sabes cuál Cuál de Navidad Me sorprendió mucho La que estrenaron el año pasado La de Last Christmas Esta de Este Ay, de la calesía Con la calesía Sí, no la he visto Emilia Clarke No, la verdad está muy buena La verdad Aunque el güey esté muerto Este Si, aunque el güey está muerto Toda la película Este No la vi Lo único que supe De la película Este güey está muerto El fantasma El fantasma Este No, este Él es un fantasma Toda la película Entonces Este Es como el sexto sentido Pero no La verdad está muy buena La película Está muy muy buena La película A mí me gusta El día de la bestia Es la mejor de Navidad Ah, eso Sin vuelta de hoja O sea, eso ni se discute Ay, por cierto Se los comenté en el chat Pero En En Amazon Acaban de Bueno, no sé Hace cuánto Porque Me salió por ahí Y así de Ya la había buscado Hace algún tiempo Y no estaba en ninguna Plataforma Pero En 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 Amazon Está Tesis La primera película Alejandro Apenava Es un Peliculón Es Una joya Ajá La gente que no la había visto De hecho es la Apaga el programa Y vaya a saberla De hecho es este Es la culpable Por la que mucha gente Vio Abre los ojos Ajá Y ocho milímetros Y ocho milímetros Exactamente No, y este Digo, y la de Abre tus ojos Pues era también Referencia directa Vanilla Sky ¿No? Entonces, o sea Sí Bueno, no Vanilla Sky Es el remake Bueno, sí, sí Bueno, sí, al revés No, no, no Pero no era referencia directa Es el guión Hecho Es el remake Es un remake Es un remake Nada más Se dice Que Abenamar Hizo el acuerdo Con Tom Cruise De que le prestara a su vieja Para hacer los otros A cambio de los derechos Para hacer este El refrito de Vanilla Sky Todavía estaba con Con Nicolás Todavía estaba con Nicolás Todavía estaba con Nicolás O sea, en la época En la que lo filmó En la que filmaron Él filmó Vanilla Sky Y ella filmó Este The Others Los otros Todavía estaban juntos Todavía estaban juntos ¿Seguro? Pero es que Le compraron De hecho Tom Cruise Conoció a Penélope Cruz Ajá, exacto En Vanilla Sky Exactamente Claro, claro Pero de hecho Le compraron un paquete De tres películas Le compraron tres guiones Que era Abre los ojos Los otros Y no recuerdo Cual fue el tercero Porque ya ves que Nicol y Tomás Tenían como su Su compañía Productora Y Los otros Es una película Perdón Tú, Clement Habla, habla No, pues el que sí Le pidió a la vieja Prestada a Tom Cruise Fue Kubrick Para hacer Ice White Shop Ice White Shop ¿Y te sabes esa? De esa y otras más Güey, pero Esa película Está llena de rumores Muchos Sí, sí, sí Está cabrón Uno de mis temas Favoritos Es ver documentales De Ice White Shop ¿De Ice White Shop? ¿Cómo, güey? ¿De los Illuminati? Los, los, este Los teóricos De la conspiración Que ahora Así, güey Pulula Así como Como granos En adolescente, güey Así un chingo Este Uno de los temas Recurrentes Y favoritos Es Hacer análisis De la De esa película Entonces, güey Tú puedes así Este Análisis De Ice White Shop Y huevos O sea, tienes como Tres días así Sin Continuos Además, la muerte De, la muerte De Kubrick Claro Mucho, ¿no? Sí Dicen que además La termina Spielberg, ¿no? No, pero esa es Inteligencia Artificial Ajá Esa es Inteligencia Artificial Que la que nunca pudo hacer Pero que le habían hablado A Spielberg Para que editara Ice White Shop Y no sé qué Creo que al final No se hace, ¿no? Hay 20 minutos De la película Que se cortaron ¿De qué? ¿De Ice White Shop? Sí O sea, en el corte final Antes de presentarse Al público Lo vieron Los ejecutivos De Creo que se guarde, ¿no? La película Creo que sí No recuerdo bien Y después de ver Ese corte El corte Que ya era el final Dijeron Ni madres Esto No va Entonces hay 20 minutos Que se Que se quitaron De la película Pero es que también Déjale este comentario Que está muy cagado Dice José Alfredo Rocha Que cuando fue A Videocentro A rentar tesis Se confundió Y se llevó La tarea No Bueno, la tarea Tenía su encanto ¿No? La tarea tenía su encanto Sí, tenía su Ondita en la época La tarea Era María Rojo Y este Exacto Pepe Loso Pepe Loso Pero esa era Originalmente un obra de teatro Por eso se pudo Hacer la película Desde un solo punto de vista Y en una sola forma Sí Sí, sí, sí Es una película Muy de hueva La verdad Le da hueva hasta el director Hacerla ¿Quién era? Pues este Casals No, no era Casals En su momento A mí no me dio hueva Pero era también Todo el rollo del Nuevo cine mexicano Y una serie de cosas Sí, ahorita Exacto Hay ahorita cosas Que yo las vuelvo a ver Yo no Sí Me pareció hasta innovadora ¿No? Para lo que se estaba haciendo Es que a mí me parece De flojera Porque el güey Se puso la cámara Y dijo Actúen güey Ya es como ver Una obra de teatro Es que la tarea Es originalmente Una obra de teatro Sí, pero pues fue Como videarla Es como también Exacto La de Rojo Amanecer Es una obra de teatro Y es una obra de teatro Muy interesante Porque toda sucede En el departamento En el departamento Pero tú estás viendo A los cabrones Que están escondidos Detrás del sillón Y todo está pasando En la otra parte ¿No? Digamos Entonces este Y así transcurre todo Todos los sucesos De Tlatelolco Te los cuentan De los cabrones Que están Escondidos Pero Pero a diferencia De la tarea Rojo Amanecer Sí tiene una narrativa Sin una togástica O sea Van a los cuartos Van Inclusive hay tomas En los pasillos De los edificios De Tlatelolco De hecho La famosa escena La famosa escena final ¿No? De hecho Sí Ajá Exacto La del niño Entonces Pero es que es eso De que También es una adaptación De teatro También otra La rosa De dos aromas También es una adaptación De teatro Y son dos mujeres Que están en la En la cárcel Está así Ahí en la En la espera De las visitas Conyugales ¿No? Y después se dan cuenta De que También van a ver Al mismo cabrón Van a ver Al mismo Exacto Pero Lo interesante De esa etapa Bueno Que a mí se me hizo interesante Esa etapa Del cine mexicano Que Abrevaba mucho Del teatro No tanto De la De la cinematografía Per se Y después fueron Adaptando cosas así Y por eso Porque desde ahí Se daban cuenta Que no había Buenas historias En el cine mexicano Como hasta la fecha Hasta la fecha Hasta la fecha El problema Yo creo que Uno de los problemas Que más adolece El cine mexicano Es la La falta de escritores Sí O en general En general también Si ustedes se fijan En la cantidad de cosas Que produce Hollywood Basados en una novela De Sí Bueno Ahora son las novelas gráficas Sí Pero Sí bueno En Hollywood Hay una escasez De historias originales Tremenda Y digo En el cine en general Sí Sí Mira dice Gancito Vean Sueño en otro idioma Este Sueño en otro idioma Es de De ¿Cómo se llama? Los hermanos Contreras De Carlos Contreras Y Ernesto Contreras Carlos trabajó Conmigo en Young Y este Desde entonces Él quería ser Escritor de cine Él ganó una Fue por Si no me equivoco Párpados azules Ganó un Por el guión Ganó un taller En Sundance Este En el festival de Sundance Ahí este Hubo un concurso Vamos de guión Y él Él lo ganó Y junto con otra persona Y el chiste Vamos el premio Era que Iban a juntarse Con escritores Y guionistas De Hollywood Para Para que les dieran tips Y para que les Este Pues les dijeran Ahí cómo Cómo era el asunto De Escribir Cómo escribir un guión Bien Bien hecho Y demás Y Y la verdad Le ha ido muy bien En verdad Sus Sus películas Normalmente Son muy bien Recibidas Y la crítica Les trata muy bien Ahí llegó Lea Hola Ahí llegó Gracias ¿Qué tal? Bien ¿Y tú? O Lea está vivo Estoy vivo todavía Eso Eso es todo ¿Qué están hablando? ¿Qué es la gente negra? Mal de ti Llegaste a tiempo Para las noticias Sí Justo a tiempo Justo Justo ahí vamos a empezar Con las noticias De grau Justo vamos a empezar A ver en chinga DC lanza El Infinity Frontier Que pues Muy criticado Porque pues Según lo que había dicho Jim Lee No iba a haber Reboot Ni nada Por el estilo Y pues todo indica Que eso es ¿No? Justamente dijeron Tal cual El anuncio Se sintiera como Una nueva era De DC Comics En donde Es todo posible ¿No? Según lo que Están mencionando mucho O más bien Lo que están haciendo Mucho hincapié Es que viene de la mano De las consecuencias De Dark Knight Death Metal Y arrancará Para el mes de marzo Y esto a su vez Dará como pie ¿No? Una Una nueva Este Bueno pues Historias ¿No? A lo largo De los diferentes Títulos De DC ¿No? Entonces pues bueno Esa es por una parte La otra Se anuncian Este Va a haber Una nueva serie De Ultraman Bueno más bien Un nuevo cómic De Ultraman Este De parte de Marvel Que bueno Aparentemente Le fue muy bien Al primero Yo no sé Quién lo compró Pero bueno Este Te ha ido muy bien La verdad Las portadas Estaban bien bonitas Yo la verdad Voy a ser muy sincero De Marvel De este año Y no es por ser Chayotero Pero la verdad Me creo con Strange Academy Y con Daredevil Este Entonces Muchas gracias Si no No la neta No es por ser Chayotero Pero sí Claro Claro Este Daft Punk Daft Punk Lanza un Complete Edition De Tron Legacy Eso es nada más Para los melómanos Nada más rapidísimo Ya confirmado Del fin de semana Disney anuncia Una nueva serie De televisión Que se llama The Book of Boba Fett Que bueno Evidentemente Estará centrado En dicho personaje Y este Y bueno Puedes decir La escena Después de créditos Del final Sin pedo wey Es Boba Fett O Boba Fett Boba Fett Boba Fett No había Lo que le tenemos Que agradecer A Timora Morrison Es que todos Los que alguna vez Nos disfrazamos De Boba Fett Ahora ya somos Un cosplay accurate Wey Entonces Ya somos Un cosplay accurate Wey Entonces De verdad Timora Morrison Te lo agradecemos muchísimo DC publicará Una nueva serie Del Joker La segunda ocasión En la historia Que sucede esto Que un villano Bueno En específico Este villano Le dan un Un título Entonces Ahí va a estar Como interesantón Y pues bueno La noticia Pues no acaba De tener tres números O esa historia De Three Jokers Esta madre No es un No pero esta Esa es una serie regular Esta es una serie regular Esa es una serie mensual Si es la segunda ocasión Que sucede Porque si efectivamente Ha habido muchas ocasiones Donde el Joker Ha sido como el titular De alguna miniserie En específico Pero aquí se está mencionando Justamente que será La segunda ocasión Que el Joker Tendrá En los setentas Exactamente El primero Es de los setentas Oye Y cuál de los tres Va a ser el titular El de siempre Ya termina Termina de leer El Three Jokers Ya hablaremos César Romero Va a ser César Romero Y pues bueno La noticia pinche De la semana Pues bueno Hay dos noticias pinches Una fue El fallecimiento De Jeremy Bullock Hablando de Boba Fett Hablando de Boba Fett Y del Mandalorian Justamente Un día Antes del estreno De la temporada final Justamente se anunció Bueno más bien este Salió a la luz El fallecimiento De Bullock A causa de complicaciones Derivadas de la enfermedad De Parkinson Allá en Inglaterra De hecho En dar la noticia Fue justamente Daniel Logan Que es este Intérprete de También a su vez De Boba Fett Pero en el episodio 3 Es el Boba Fett chiquito ¿No? Y también le dio voz Al personaje En un par de episodios De Clone Wars Aparte de su trabajo En Boba Fett Estuvo también Este Participó en Doctor Who En dos seriales Distintos de Doctor Who Y este Y en Las Leandras Sí, sí Y en Robin de Sherwood En Robin de Sherwood Esa es la otra Interpretó dos papeles En este En En The Empire Strikes Back Que es una cosa Muy cagada O sea fue Boba Fett Y aparte un Este Un guardia imperial Este El oficial imperial Que se cubre con Leia Cuando llega Luke Exactamente Exactamente Que se llama Y también fue piloto En episodio 3 En episodio 3 Es el piloto Del Tantive 4 Ajá Exactamente Pues se imaginan Como en 10 años Cuando ya Esté tan Tan explotadas Estas licencias Que va a haber Una película Por cada persona No, no lo dudo No, hoy vi un meme Que van a hacer Una serie De la bolita Con la que juega Baby Yoda De la nube De mando ¿A mí vieron El meme De Mr. Increíble? Con niños ¿Mande? Hay un meme De Mr. Increíble En Los Increíbles 2 Que está preguntando ¿Y cómo se llama El robotcito ese Que aparece En una sola escena? También de ese Quiero una serie Es que ese es el chiste Y pues también Participó en 3 películas De James Bond Que también Es así El detalle Super nerdoso Bueno Fue un Un guardia De seguridad En The Spy Who Loves Me Y después En 2 películas seguidas Fue de For Your Eyes Only Y Octopussy Fue el asistente De Q El que Este El que le da Todos los triques Justamente a James Bond Pero justamente Ahí está El fallecimiento Del buen Jerry Y pues la otra Muy triste Fue que Pues en el fin de semana En el estreno De Wonder Woman Toma la barbón Semáforo rojo Evidentemente Se cerraron los cines Entonces Este En Ciudad de México Y Estado de México Hay estados Donde Claro Que sí Bueno Aquí la observación Es que sí Efectivamente La densidad poblacional Que hay en La zona ¿Cómo es? Le llaman La zona metropolitana Del Valle de México Es La megalópolis Sí O sea es abrumadora Y pues Tengo entendido Que es un cuarto De la taquilla De México Está concentrado En la zona Sí Tengo Tengo entendido Que esa es La concentración De la taquilla Este General En general Bueno Ahora sí Que de todos De todos Los mercados La taquilla nacional Ajá La taquilla nacional Eso es un cuarto De la No solo es La cantidad de gente Y la cantidad de cines Que hay aquí Sino que además En provincia El cien es más barato O sea Si tú te vas Mismo a Cinépolis A cualquiera de estas El precio es más barato En provincia Que en el red Entonces obviamente Se meten más lana aquí Y pues obviamente Fueron tres semanas Obviamente la película Pues está en Uber Megahod O sea Este Evidentemente Pues digo Aquí creo que en México No va a funcionar La estrategia De estrenar la película Una semana antes Que en Estados Unidos Por obvias razones Este Sí Porque no No creo que vaya No creo que vaya Tener mucho Mucho futuro En esa situación Y pues bueno Lamentablemente Pues o sea No le fue tan mal La taquilla No le fue tan mal Considerando Todos los temas Estamos hablando De que Es sobre 33 millones de pesos O sea No es espectacular No definitivamente Pero pues tomando En cuenta De que Pues realmente La película Se estrenó Dos días En la Ciudad de México Realmente Cuando estuve en cartelera Dos días En la Ciudad de México Y pues De manera foránea Pues si no Este No fue definitivamente Nada Nada espectacular El estreno También se habla mucho De que en China También la película No tuvo un estreno Como muy pronunciado Pero bueno Pues lo que pasa Es que a mí Entre Entre que es la pandemia Y que efectivamente Pues tiene que competir Con otras películas De mercado regional Pues también Está complicado Y que a lo mejor No está tan buena También hay que decirlo Sí Sí También O sea También esa es la otra Porque dices A ver Tengo Tengo Tiempo limitado Para salir ¿No? Tengo dinero Tengo dinero Limitado Para gastar Claro Entonces Ya leí las reseñas Y las reseñas Dicen No está tan chida O O no es lo que esperábamos O estaba mejor La primera Etcétera Entonces pues sí La gente Con todas estas Con todas estas Situaciones Que tiene que considerar Pues a lo mejor Mejor Espero que salga En Cuevana 3 O en Cuevana 4 O como sea Exactamente No, no Pues leto La verdad es que sí Y más en países Que como México O este Que no tenemos acceso A la A la aplicación De Al streaming De HBO Que de hecho Fue bien curioso De hecho Yo me metí De metiche Utilizando VPN Para poder Este Ver El material En Estados Unidos Este Quitaron La semana De prueba Del HBO Max Entonces este Ahora si quieres Si quieres ver Wonder Woman Tienes que suscribir Ya te chicas No hay vuelta de hoja Entonces este Y hablando de De fallecidos Aquí Mucha gente Lo está poniendo Al chat Y creo que vale La pena mencionarlo O se murió El doctor Morales Bueno De hecho La semana pasada Se nos olvidó Este Como llegó Richard Corben Richard Corben No pierde usted vista El hombre del ¿No? Del pantalocío rojo ¿Cómo? Es una cochinada Magadrán Ay No Yo ya no vi Cuando Cuando tuvo que Arrastra Este Arrastraste Con eso De la lucha libre Que narran Horrendo Pero Cuando narraba Vox No mames Fútbol americano ¿No se acuerdan? Sí También Un tipo del Futbol americano Futbol americano Futbol americano Llegó a narra Y de pronto Te sacaban A un tipo Que le estaban Revisando El pie Por ejemplo Decía Acá podemos ver El ejemplo Del pie plano Eso es Muita madre Qué 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 Con Qué Cochinada Magadrán Lo que sí es que Se me hace muy Cagado Este Este rollo De que decían Que él era Tinieblas Ah Claro Estuvo muy Cagado La verdad Digo Yo cuando Era cuando Tinieblas Estaba Estaba Presente Digo Está padre Esa parte Ya de Hacer Hacer que Que el cuento Dure ¿Cómo se llamaba La compañía Que nos encargó Hacer tinieblas ¿Te acuerdas Exactamente Con Gantuz? Era Este Chivalva O algo así Chivalva Claro Claro Y Gantuz Y Gaby Maya Y yo Fuimos a cenar A casa de tinieblas Y pues no O sea Nada que Digo Y ahí sí El señor Las oficinas Era en la casa De tinieblas No, no Pero aparte Fuimos a A conocerlo A platicar A platicar El proyecto Y nos invitó A cenar Y Y nada que ver O sea Tinieblas Es un Es un tipo Que se nota Que es luchador Güey Claro El doctor Morales Pusiera un tipo Muy alto ¿No? De Digamos De una complexión Bien Pues Pero Pero para nada Tenía esta Esta Pues no sé Percha De luchador Que Que Güey Tú ves A tinieblas Aunque no tengan Más cajes No mames Cabrón ¿Dónde está Lucia? Sí, claro Cabrón Lo que ves Es que tiene Una cierta complexión Es como muy Marcado Pero no todos Güey No, no todos No todos Después tuve Oportunidad De conocer Al hijo del santo En otras circunstancias Y él Por ejemplo Pues sí Sabías que eres El hijo del santo Porque el güey No se quita la máscara Para nada O sea El güey Sí vive En su personaje O sea Si tú no eres Parte de su círculo Cercano Supongo Sus amigos Su familia Ajá Si tienes una reunión De negocios O que tenga que ver Con Con su Quehacer profesional El güey Llega Este Vestido Pero bueno Más bien Ya con la máscara Tú tenías una máscara De tinieblas ¿No Humberto? Tengo una máscara De tinieblas Sí Ahí la tengo El que conocí Porque fue un par de veces A cómics Fue al Al vampiro canadiense Y ese güey Hice una pinche montaña Humana Exacto Yo conozco a alguien Que se la hizo de jamón Al vampiro canadiense No Yo te voy a placer Una que estuvo buenísima Yo un día Me fui a unas vacaciones A la playa Con un grupo de cuates Y uno Está grandote Y ponchado Este Se llevó una máscara De octajón Le andaba pedreando En la playa Y se ponía la máscara Y firmaba autógrafos A los chavillitos Se tomaban fotos Con todo el mundo Porque ese día Había el gatazo Y luego Nos fuimos a una discoteca Se pone su máscara El güey Y también empieza a ligar Y a pedrear Y de repente Se abre así Toda la gente Que estaba en la pista Y se ponía encima El pinche vampiro canadiense Pedísimo el güey Hasta su madre Estaba muy grandote El pinche vampiro El güey Este Tenía una banda De rock Según esto El güey cantaba Acá en el chat Están diciendo Que el Clemente Es Fray Tormento Exactamente No güey Clemente Es super barrio No por ejemplo Yo puedo decir Que yo era vecino De Fuerza Guerrera Ándale Vivía dos cuadras De mi casa No y si O sea Aunque no lo O sea Aunque no lo veías Ataviado Con la máscara Sí Sí Se veía muy Ponchado En la época En la que La fisonomía De luchadores Como que empezaba A cambiar Con este rollo De triple A Y todo este rollo Que donde Empezaban a ser Un poquito Más atléticos Menos Menos este Menos este Luchador Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Pero si Ya eran un poquito Más atléticos Pues sí Sí brincaban Mucho Muy bien Oye Y este Yo les voy a ganar Porque tengo una prima Que anduvo Con el vampiro canadiense Eso mata todo Yo conozco a alguien Que tiró Al vampiro canadiense ¡Ay, qué putado! Sí, sí Sí, sí No mames Esa negra Estás cagada Sí, sí, sí Órale ¿Quién? Pues cuéntenla Pues Pues te la sabes Pues es del Maclur ¿De dónde Tu amigo? Si hay una voz Ahí Alguien ahí Que todo el mundo Está comentando Es que es fe Porque está Está con sus amigas Ah, sí Ah, bueno Ella sí se la está pasando bien No como nosotros Como nosotros Ya Oye, pues ya Por fin Se acabó el año Ya, bueno Llegamos 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 Al final de año Sí, bueno Nos faltan unos días Pero esperemos que sí Que no pase nada raro De aquí a eso Todavía hay chance, ¿no? Pero Pero bueno Finalmente Ahí esto Este año Nos trajo El final de la segunda temporada Del Mandalorian Que ha sido lo más Comentado, ¿no? En redes En estos días Yo no lo he visto La verdad es que Que Ahí sí Para mí El fanservice Estuvo muy bien hecho Sí Es el manual Es el manual De hacer fanservice ¿No? Sí, sí Vamos a leerse Con la dos suyas Creo que estuvo bonito Pues No, no Yo ya vi el final Pero de la primera temporada Por fin Ah, ok Ok, ok Creo que es el único capítulo Que está Más o menos bueno Más o menos Sí, sí, sí No, pero bueno Pero la segunda temporada Lo que les he dicho La segunda temporada Mejora mucho En general En general se nota Que la primera Realmente está Sembrando todo el asunto Que en la segunda ¿Verdad? Eso esperemos No, sí, sí Yo sí te puedo decir Que yo sé Que la experiencia Con la segunda temporada Va a ser Mejor Oye, pero después De este final ¿Qué viene? O sea, en una tercera temporada Exacto No, sí, sí Justamente Que borren En episodio 7, 8, 9 Eso es lo que viene Es el este Así como yo estoy Con el Save Their Devil Wey En el hashtag Este Ok Este Mansoor está El Erase Episode 7 to 9 Y me uno Al Save Their Devil También Oye, por cierto Díselo a otras viñas Que si apuntan los saludos Que si ¿Cómo se llama? Que si no Vagan ¿Cuándo? Sí, ¿no? Sí Ya Sí, venga Está bien Ya cerré la puerta Para que No digan que está bien No, es que Están chidos Las dos pláticas Oye, yo me voy a quedar Con la duda De No, no De hecho Yo quiero estar En la conversación De Fer No, son sus amigas De la Ella trabajó En Estilo Del mucho tiempo Y son Un grupo de chavas Bueno, señoras Muy buen Pero Muy caras Qué chido No, bueno Anunciaron Bueno, la tercera temporada Sí está confirmada Del Mandalorian Pero hasta después De Boba Fett, ¿no? Cuando acabe la filmación De Boba Fett Van a empezar La filmación De la tercera Entonces Eso indica Todo indica De que lo más seguro Es que no vamos a ver Mandalorian Hasta 2022 Exactamente En qué punto De 2022 No sabemos Pero que sí Efectivamente será Hasta 2022 Que creo que está bien Para ese tiempo Todas las series y películas Que veamos de Star Wars Van a fracasar Y va a llegar el Mandalorian Esa temporada A salvar el Tépetl Salvar el Tépetl ¿Quién sabe? Porque como ya están Construyendo todo este universo Este, de Jon Favreau En Star Wars El Favreau El Favreau Le va a pasar lo que En el libro En el libro de la selva El Favreau Sí Ah, el libro de la selva No lo he querido ver Porque me encanta La caricatura No necesito ver Una acción viva Con 3D Una acción viva Que no es viva Que no es viva Exacto Mira, te puedo decir esto El libro de la selva Es una gran película Ajá Comparada con el Rey León ¿Estoy de plano? No, güey El Rey León Quieres patear la pantalla Me imagino Ay, si me la ahorré Totalmente No, soy Si eres sincero Nunca he visto Ninguna de las dos Del Rey León ¿Cómo crees? No La original es muy bonita Cuando Si la ves En Hace Si la viste Hace 15 años O 20 No sé Hace cuánto salió Porque ahora Si la ves Ya ves una película Llena de defectos Que traía Consigo El hacer una película En 2D Creo que tiene 26 años La del Rey León La La de caricatura No, lo que ves Es que yo Yo lo he dicho O sea, de hecho Creo que ahorita Mi apego con Disney Ha sido por culpa De las películas de Marvel Y por Star Wars Nada más O sea, porque en realidad Mis películas Mis películas De la infancia De Disney Son Tron Es este Black Hole Este Tron Ahí está Esa es de mi De mi juventud He fights for the users He fights for the users ¿Tiene su poster todavía? No, pero tengo un Funko Tengo un Funko Aquí no tengo un Funko Aquí tengo mi Funko de Tron Ahí sí ¿Sí te parece? ¿Sí te parece? ¿Sí te parece Tron? Sí Ya fue por su casco Tron Ya se me dio Que no le dan regalías Yo aquí tengo mi retrato Mira Ahí está su retrato Ahí está El que tiene pancita He fights for the users No, no, no Yo sí O sea A mí las películas Las películas de mi infancia De Disney Eran las películas live action O sea, de hecho Me he estado dando buena Ahorita Con el Disney Plus Viendo muchas películas Que durante años No he podido ver Este Travesuras de una bruja Este Este Las de Herbie Bueno, las de Herbie No, bueno Las de Herbie O sea, eso Es una Una maravilla Estas, ¿no? Pete's Dragon O sea, todas esas Son las películas Que yo vi de Disney De mi infancia Ahí andas viendo Todas las películas Por favor Ah, esa era muy buena La de Kurt Russell, ¿no? Sí, la de Kurt Russell La de Kurt Russell Cuando era el cabiso Sí Eso, sí También está Jodie Foster, ¿no? Ajá Jodie Foster Freaky Friday Con la original de Freaky Friday Ajá Malos Finales Matrix 3 Matrix Tienes toda la boca llena De eso Definitivamente Matrix 3 Es una porquería De final De trilogía El padrino, ¿no? También está en la misma ¿No? Sí No, porque se acaba bien ¿No? Se muere Pero es que ¿Alguien ya vio la Alguien ya vio la nueva versión? No Un amigo dijo Que no la vean Que es un insulto al cine Ok La nueva La nueva La versión nueva, sí Lo que pasa es que Había Bueno, según había leído Que a Diane Keaton Le había gustado mucho más Bueno, que sí le había agradado Esta Esta nueva versión Pero de allí en fuera Lo que leí es que Es una cosa que era innecesaria ¿No? Que es completamente innecesaria ¿No? Yo vi un cuate que tenía Tuve un programa durante muchos años En el radio Un programa de crítica de cine Es un cuate que sí le sabe Y sí dijo que Que neta que era un insulto La película Y de por sí, mira No es tan mala la película Pero después de la 1 y la 2 O sea, sí tienen la 1 y la 2 Y luego el Padrino 3 Es un insulto A lo que había habido antes Se queda muy corta, ¿no? Sí Que dicen que en Game of Thrones La cruzazulearon Ah, pero sí El final de Game of Thrones Es marítimo Es infame Es que fueron dos comentarios diferentes Es que apareció primero El de Game of Thrones Y después dice La cruzazulearon, güey Entonces la verdad es que Me dio mucha ruta Porque sí aplica Sí, sí aplica Sí, tal cual De acuerdo El final de Lost Después de todo lo que El final de Lost, cabrón Era imposible Pero Lost El final es malo Toda la última temporada de Lost Es infame también Es que era imposible Acabar bien esa serie O sea, ya La complicaron tanto Que no había manera de acabarla bien Pero la acabaron muy mal Encima de todo De hecho, ya en estos tiempos Cuando cancelan las series Ya no sé si es peor que las cancelen Que por lo menos te quedes con un buen sabor de boca O que realmente la caben Y termine terriblemente mal Es que fíjate que Lost Pintaba bien el final Porque parecía que había Una realidad alterna Y que se tenían que fusionar Para salvar el universo O algún rollo así Pero lo terminaron así Ah, no, es que era más bien Un mundo espiritual Donde nos fuimos todos Después de morir Es que es algo cagado Porque cuando empezó En la primera temporada de Lost Este La gente empezó con teorías Obviamente Y la teoría más fuerte No mames Estos güeyes se murieron Y están en el purgatorio Exacto Salieron los escritores a decir No, no, no No, no, no Eso no es Eso no es Y al final resultó que Pues sí, sí era Pero acuérdense que también Lost sufrió la huelga De escritores También le tocó Pero como a la mitad, ¿no? Estaba a la mitad Estaba a la mitad Pero Ah, mira 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 Ándale, ándale De Dharma Initiative Lo que no sé ¿Saben cuál sería? Los escritores de Lost Para mí me dio la impresión Que Que el final fue eso O sea, de que ya no El Bueno Llevaba la hebra Este Yo vi Yo vi una Una entrevista Con este Lindelof Y él decía Que cuando Él presentaba El proyecto de Lost Lost Debía haber Durado tres temporadas La historia estaba construida Para tres temporadas Suele suceder De hecho De hecho HBO Es HBO, ¿verdad? Que se hizo Lost HBO No ABC Fox Fox Bueno La compañía Les pidió Que fuera Que la largaran A diez temporadas Entonces lograron Lograron Mediar A terminarla En seis Pero Pero hasta ellos Digo Ahí entre líneas Te están diciendo Que tú sí Lo que hicimos después Ya fue un desmadre Para alargarlo Y todo Mira, por ejemplo Aquí están diciendo Héroes No, pero Héroes Valió madres Desde la segunda temporada No, la que sí coincidió Fue un Que ahí sí coincidió Perdón, perdón La de How I Met Your Mother Esa iba a decir Malérrimo el final Y de hecho Ahora, pero De eso quería comentar Si tú compras el DVD Viene un final alternativo Porque a mí me encanta La serie Yo soy muy fan De How I Met Your Mother Y el último Es un insulto Pero si ves la edición Alternativa La que no salió En televisión Es preciosa Eso es un final Perfecto De esa serie O lo que había que hacer Era quitarle Unas cuantas escenas Y en qué acaba En esa Lo que pasa es que Bueno Lo que pasa es que En realidad No es propiamente El final, final, final Sino más bien Es toda la construcción De los personajes Donde básicamente En el último episodio Lo que hacen es Básicamente regresan A todos los personajes A como eran A la temporada 3 O sea Pero así tal cual O sea Todos los personajes Se vuelven iguales A como eran En la temporada 3 Y bueno Aparte hay El truco Es que pues Toda la serie Se llama De como conoció A la madre Y básicamente En el último episodio Matan a la madre Entonces este El problema De esa Es que efectivamente Matan a la madre Regresa con Robin Y la madre Que llevas 9 temporadas Esperando para conocerla Dura 20 minutos Y se muere El final alternativo Es básicamente Lo mismo Te dejan entre líneas Que está bonito Que Barney y Robin Van a regresar No lo dejan claro Pero le dejan La puerta abierta Y todo sigue igual Hasta que él Ted se encuentra Con la mamá En la estación Del camión O del tren O lo que estaba Del tren Se conocen Platican Sale lo del paraguas La fregada Y la última línea De la serie Es And that kids Is how I met your mother Y ahí se acaba Está perfecto O sea Que concluyen Que tenía que haber acabado Que es contándoles Cómo conoció a la mamá Y ya Te dejan adiós Que vivió el resto Con su esposa ¿No? Claro Nunca se me antojó Es muy divertida Y sobre todo Barney Stinson Creo que es uno De los Barney es una joya Es cagado Lo que pasa es que La crítica En cuanto a Vamos a decir Como en cuanto a Historia de How I Met Your Mother Porque la comparaban Mucho con Friends ¿No? Es igual Es lo mismo ¿No? Te la vendieron igual No pero Bueno la vendieron igual Pero aquí el problema Es que en específico Lo que pasa es que Tiene como Dos puntos muy fuertes Te giran toda una historia Al respecto De una boda ¿No? Que eventualmente Después te explican Que es la boda De estos personajes De Barney y de Robin Pero te lo construyen A lo largo de De cuatro temporadas La última temporada Se dedica exclusivamente En el fin de semana De la boda Ajá Y este Y todo para que En el último episodio Te digan O sea O sea Te hacen una O sea Una construcción gigantesca De una boda En el último episodio Te dicen Es que estos dos Se divorciaron Sí claro O sea Vamos Es anticlimático O sea Es anticlimático O sea Esa es Una de las razones Por las cuales Justamente Muchos apuntan Que es uno De los peores Finales Ever De la historia De la televisión Norteamericana O sea Y es que sí El final Es muy malo Muy malo Si ustedes llegaron A ver a Oz El final muy malo También es el chiste De Acomman Pero ese No Pero ese va a tener El graf cut En HBO Pero yo creo Mira Yo la neta Creo que Podemos meter A alguien Que nos puede contar Este Peores Cosas que los finales A ver Y lo vamos a meter En este momento Me parece Vean nada más Además está sacando El moco con la pipa Sí ¿Qué onda? Conecta tu audio Gantus Activa tu audio Gantus Sobre todo Sobre todo Ramos Sí se ve ya muy acabado O sea Si hay finales tristes ¿Por qué Acas con Berto Siempre hace la toma De lejos Si hay finales tristes Uno de ellos Es el que está teniendo Ramos No manches ¿Qué pedo con tú? Me toca Poner la segunda ola Estoy chingado Oye Oye A ver A ver Luis Hola 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 de culeros Y bellas damiselas Pero que digas Segunda ola Hola 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 Sí La segunda ola De vacunación Culeo ¿Cómo están? Pichos forastebrios ¿Y Edito? Ya vi al Clemen Hace mucho no te veo Pinche Clemen Qué gusto verte cabrón Tú sigues igualito Wey Jodido Y la neta Pues Mansur Es Mansur ¿Verdad? Ese que está atrás Del cubrebocas Del Cruz Azul Es nuestro mando Cruz Azul Es nuestro mando Wey Sí Y Graf ¿Quién dejó entrar al Graf? Estaba oyendo sus noticias Siguen igual de piteras Que toda la vida cabrón Es culpa de Graf Es culpa de la pandemia Yo no tengo la culpa No wey Porque antes no había pandemia Y estaban igual de pinches Cabrón O sea No mames Es que el wey Las traes una camisa Y las termina en la cueva Del nerd wey Exacto ¿Por qué traes una camisa De conque wey? Ah porque estaban hablando De finales culeros No mames Pues para qué les cuento ¿Verdad? Muy ad hoc Muy ad hoc No mames ¿Cómo están? No la verdad Jorge Conque Eso es un hecho Tan bonito Tan bonito que era Cuando estuvo Stanley Ay Pero en el 96 Cabrón En el 96 A vergantus A vergantus Ay Extrañaba eso Finales Finales Culeis Que hayas visto Mira Yo la verdad Hablo como siempre Porque en este En este pinche Les falta nostalgia Les falta recorrir Más A raíces El Mimí Pingüín Mimí Pingüín Fue un pinche final Un final raro Fue un final raro Porque es un final Este Que termina Con un adivino Adivinándoles el pasado Y vuelvo a empezar la historia Y se repite una y otra Y otra vez Pero final de historieta Que me acuerdo Que lo hacen telenovela Y se vuelve un escándalo Gabriel y Gabriela Gabriel y Gabriela Claro Gabriel y Gabriela Ese final Que nunca dicen Quién se casa Con quién se casa La vieja Ese final estuvo Gandaya Estuvo Gandayón Dicen Las malas lenguas Que hasta Seillo Preguntó Con quién se casaba Tú sí leíste El cómic ¿No? Sí ¿Con quién se casa? Con el que Interpretaba Jorge Rivero Jorge Rivero Digo ¿Por qué les digo el nombre? Porque la verdad Ni me acuerdo Pero es el que Interpretaba Jorge Rivero Ok El Capi está diciendo Va a decir Que el peor final Que ha visto Es el de Grupo Editorial Vido No Porque ese final Se repitió mucho Novaro Vida Vitor Mex Todos Muy trillado Muy trillado Sí Se repitió Ese final Ese fue un final Como donde se No empujen Era puro Sacrito Güey Esos sí eran finales Cabrón El final Los finales Antes de llegar Al final Esa era Güey ¿Por qué no habrá DVDs o Blu-rays O algo de No empujen Cabrón No empujen Imagínate Se perdieron con el Por el terremoto El mito No Lo que pasa es que Televisa también Regrababa En los En los cassettes O en las cintas Grababa los nuevos Programas Así Los seguían pasando Repetición Güey Lo mismo que Después del 85 Vanessa los vio Mi mujer es un poco Más chica que yo En los 90 Pasaban No empujen En Canal 9 Entonces Debo estar ahí Sí Lo que pasa es que Televisa le vale madre Eso Eso sí No, sí Por ejemplo Las grabaciones De Don Gato Que pasan Son las grabaciones Que tienen ellos No, por ejemplo No son las versiones Nuevas De O sea Las versiones Que se remasterizaron Medianamente hace poco De Don Gato En DVD Pero ¿Para qué? Si los chidosos Los doblajes originales No, pero bueno Los DVD están En el doblaje original O sea Sí La bronca fue remasterizar Mucho ese sonido Porque algunas cosas Por ejemplo En el libro de la selva No se podía remasterizar El sonido Y tuvieron que forzar La voz de Tintán Creo que la hace Marco Valdés En la última edición Ah, sí Ah, mira O sea Y en algún momento También le llamaron a Flavio Para que volviera a grabar Pero ya no le sale Si tienen un VHS Pues ya no le salió Porque ya Flavio ya fue No, pero todavía Alcanzó a A grabar el VHS Por eso todavía Se oye ahí La voz de Flavio Se nos fue con el Tata Se murió con el Tata Sí No mames Se murió el Tata Se murió el Tata 2020 ¿Cuántos más, cabrón? ¿Cuántos más? Oye O sea, fue el Loco Valdés Así como tu Cállate Dios va a terminar Para venir otro peor Otro peor Lo sabes, güey Eso es lo emocionante De la siguiente temporada No, sí lo sabemos Que es lo peor de todo, cabrón ¿Cómo no? Estamos en México No auguramos buenos finales Nada Exacto No recuerdo Así buenos finales ¿Cuál final? Espero que nos faltan Cuatro años De esta mierda Con el final La temporada La temporada de 2020 Ya llegó la cepa inglesa, cabrón O sea, ahí viene Sí Ah, bueno Ellos nos dieron A los Beatles Que nos traigan A los bichos Pues, ¿cuál es el pedo? O sea Mucha competencia, ¿no? De virus ahora Hasta internacionales y todo Sí México lo recibe a todos Porque Exacto Aquí Aquí lo reciben Con brazos abiertos Piernas abiertas Todo abierto No hay pedo O sea, vámonos Aquí está su puto Pero bueno Pues sí, señor Otro final ¿Se acuerdan del final Del maleficio Que era malísimo? No me acuerdo No lo vi Que se acaba quemando La efigia de Enrique de Martino Y De Bael Y que era el demonio Estos finales en los ochentas Eran El final de Cuna de Lobos Se quema la casa Con Enrique de Martino Que era Ernesto Alonso Ajá Y el cuadro Del mono ese Que se llamaba Bael Ese era el nombre Del mono Ah, Bael Sí Bael El final de Cuna de Lobos Con el chavito Con el parche No, ese es un gran final Es un gran final Híjole, ya no sé Es que es ridículamente Buen final Es ridículamente Buen final Sí, es totalmente Es como Llega a ese punto Donde Es tan Tan caricaturesco Que es bueno Eso sí Por final ¿Qué han visto? ¿Cómo? Por final ¿Mejor final de qué? ¿De telenovela? De una serie De una película No, pues ahí sí he visto varios La neta Cuando me salí de Los Forasteros Fue épico Ese fue un gran final Todos estamos de acuerdo El final de Los Simios El original Sí Un gran final El final de la primera temporada De Robin de Sherwood Creo que es magnífico Ah, su gran final Sí Tiene esa Muchas de los capítulos De Dimensión Desconocida También tienen muy buenas resoluciones Que era la clave Mucho de la serie Era los finales Oigan, a ver Hablando de finales ¿Ustedes vieron de Sopranos? No, pero me la prestaron Sí, espero que algún día La devuelvas, cabrón Pero bueno Este ¿Vieron el final de Sopranos? No Es uno de los finales Más extraños Yo sé que hubo mucha queja No ha visto ni el principio De Los Sopranos Yo te la presto, mato No, porque entonces Le voy a tener que devolver El libro que tú me prestaste Que era de él, güey No, aguanta Ay, qué desmadre Bueno, históricamente Siempre han sido muy criticados Los finales de Stephen King ¿No? También Es que él no sabe hacer finales Pero los finales En terror Los finales de las películas Que no son de terror Son muy buenos, güey Digo, no muy buenos No son épicos Pero son buenos O sea, el final de Shows and Redemption No, pero a lo que se refiere Graf es que El Stephen King Y eso Bueno Está muy Muy sabido De que en sus novelas Resuelven mal los finales Sí Generalmente Con hombres lobo Generalmente Es que los guionistas Barañas espaciales Envendándole la plana En la pantalla En las películas Le ayudan mucho En las novelas Sus finales son Terribles Terribles Que dicen que el hijo Es mejor, ¿no? En desarrollar este tipo de cosas Este güey ¿Cómo se llama? Joe Hill Joe Hill, claro Este Otro buen final Seven ¿Ya estamos en buenos finales? Seven Seven, sí Seven es muy buen final Pues igual Fight Club Fight Club También El Padrino La primera Es un final Ah, sí Claro El del Padrino Es una Es una joya Oye Clement, ¿tú qué opinas Del final de Blade Runner? No ¿Cuál? ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? Ahorita vengo Voy por algo de comer Empieza Clemente Yo se extraño Al pinche Cara de mi huevo izquierdo De Clement, cabrón O sea, no No hemos podido Tener esas reuniones Este De agüita de chía Que teníamos antes Agüita de chía El agua de Jamaica La agüita de Jamaica La agüita de Jamaica En Jamaica Jamaica, man La más nos faltó fumar Esa cosa Y como Ya es legal, güey Entonces ya no hay pedo ¿Qué crees que traen La pipa este güey? ¿Qué cosa? ¿Cómo crees que los aguanto? No, un final triste Fue cuando Cuando se fue Mada de los forasteros Sí, eso fue ¿Tú crees? Sí Ese fue un final Triste, güey Entré yo Mejor aún Por eso Fue triste Fue deprimente, hijo Esa fue lo triste Pero Además ahí Yo la sigo viendo ¿Cuál es el pedo? No No te queda de otra, güey Siempre me platica No, no mames Hagantuz Estos güeyes Ya no los Ya no los soportaba Sí Lo único Lo que más le molestaba Es que Todos estaban rascando Los huevos Mientras transmitíamos No es cierto No todos El productor no se lo rascaba Yo creo que para salir de dudas Lo ideal es que También este Se junte en esta hermosa reunión Me parece ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Madre! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La mujer más linda del universo Después de mi mujer Y mi hija ¿Qué dice el frío? ¿Vas a dormirte en latina Oigan tú? No es cierto Porque dije mi mujer Después de mi mujer Y mi hija Saludos a Vane Sí, qué lugar ocupo Qué barbaridad ¿Cómo están todos? Bien ¿Cómo te trata el frío Allí en tu pueblo? El frío ¡Ay! No ¿Ya te acostumbraste? Estaban a 11 grados ¿No, Madre? Ah, güey ¿Andre? Estaban como a 11 Deliciosos grados No, hombre Ahorita estamos como a 2 grados ¡Ah! ¡Ándala, Ota! Bastante templado, ¿no? Puede ser ¿Pero centígrados o Fahrenheit? Centígrados Cuando llegan a 0 grados Ni frío ni calor Ni frío ni calor Ya, ya me acostumbré Estábamos a, sí, como a 11 grados No, está horrible Perdón, déjenme leer este comentario de Leo Leo, otra vez, dice A la madre Es como el final de Endgame Cuando llegan todos Cuando llegan todos Nos vemos como Ahorita nos vemos como The Brady Bunch Así es Vamos a cantar un villancico ahorita Para Igual de ñoños Todos Madre es la más normal de todos La única normal La única normal de aquí Era la única vez que este programa tuvo Tuvo una voz inteligente Una voz sensata Y la única gente decente Oye, Luis, yo creo que fueron Fue hace como 10 años Fácil Que empezamos el proyecto El programa El primer programa registrado en YouTube Es el 2012 Sí, pero el proyecto empezó Desde finales del 2010 Sí Claro Yo fui O el 2011 Creo que anduvimos peregrinando Grabando en lugar Pidiendo a ver quién lo quería Pidiendo limosna en la calle Pidiendo limosna Terminó la primera o la segunda Festo, ¿no? Sí, la primera Sí ¿Pero antes de Festo o después de Festo? No, Madre y yo nos habíamos visto antes de Festo Sí, antes de Festo Cuando empezamos a platicar Sí Por una entrevista que le hiciste a Cantús, ¿no? Sí Fue a la estación Y ahí empezamos a hablar Oye, que hacemos un proyecto Y no sé qué Y empezamos a hacer el proyecto Pero En el 2011 Perdón, es que Tengo que Ya se acordó de todo lo del 2011 Tengo que interrumpir Porque dice Dramond Drake Nada más falta que regrese El desfase de audio No, siempre pueden regresar cosas Como por ejemplo Que Humberto hable de Arjona Y nos salgamos todos Sí, por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Eso sí pasaría No, y eso sí pasaría Pero Pero acabo de ver el documental De Rompan Todo Y no quieren saberlo Y no sale Arjona No, Más de lo que debería Más de lo que debería Pues sale Maná No es posible Pero Pero bueno, sí Yo creo que desde Desde el 2010 Empezó todo Y a gestarse Los forasteros Grabamos muchísimos Este, demos Fuimos a Reactor ¿Cómo se llamaba originalmente El programa, MAD? Episodio Episodio No, pero antes había algo De no sé qué de gato ¿Te acuerdas? No, esa era 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 este Un ojo Un working title No, era así Un rollo de un ojo al gato Ah, ya Un ojo al gato Un ojo al gato De garabato Algo así, ¿no? Exacto Y luego Sí, episodio 106 Porque era Era el reactor ¿No? Sí ¿Te acuerdas la grosería Que nos hicieron ahí? Sí Sí, sí me acuerdo Con mucho amor Vengan a grabar Sí El primer programa No sé qué Llegamos Y nadie sabía Nada de nada Era una trampa Era una trampa Era una trampa Sí No, pero Hicimos un piloto Donde el invitado Era Clement Sí Sí Exacto En tu casa Ya Sí, en casa de Luis En casa de Luis Claro Y el invitado Era Clement El primer programa De los forasteros Estuvimos en la cabina Nada más Made Olea y yo Así es En el segundo Llegó Humberto Sí Después se incorpora Clement Y pues ya El que entró De reserva Fue Pinto Cuando se fue Made Y después ya Se incorporaron Carlos Mansur El Graf Estaba muy Desde el principio También Pero gracias a Dios No salía cuadro Mira cuántos Hasta ahorita Hasta ahorita Lo voy conociendo Sí, sí, sí Mira, Made A cuántos Cuántos Metimos Y así Llenamos tus zapatos Exacto Nomás te fuiste tú Y llegó la democracia Gantus Eso Está discusión Porque también me fui yo Y llegó el peje Güey Así que abusado Perdón No llegó aquí Güey En este programa Sí, no Aquí no No está Bueno No vienen Ni sus amigos Cabrón Estos güey ¿Cómo se llaman? ¿Tus amigos? Pero ellos estuvieron En el programa Los dos Hernández y Elguera Estuvieron en el programa Tengo El agrado De decir que En ninguno de ellos Estuve yo Fueron buenos programas Entonces El de Elguera No El de Hernández Y Rampés Estuvo padre Pero el de El de Hernández Y Rampés Estuvo chido El de Elguera Elguera se puso pedo Hombre Todo que emocionante Lo tenemos grabado Wait, wait, wait Hold my beer Bueno, sí Porque en este programa Ponerse pedo Pues con Clemen Ni más O sea Podríamos recordar Las pedas de Clemen En el programa ¿Verdad? Sí Y tu perra Que en paz descanse Mi perrita Dory Que se la quiso Este lo puso borracho Se llamaba Originalmente Cuchufleta Pero luego Le cambió el nombre Porque ya estaba viejita Entonces se le olvidaba Todo y le pusimos Dory Lili está diciendo De que ahorita Que estamos todos juntos Que contemos El chiste de Aquaman No, ya dijimos Pero al mismo tiempo Déjenos platicar A gusto Es un choro Que no nos vemos Exacto Imagínense Y hasta nos extrañábamos Pero yo extrañaba a Madre A ti no A Madre le extrañamos Toda la vida Hace como dos años No, ya casi tres Que fui a México Sí Acabo de ver Un mensaje importante En el chat A ver De Vanessa Serio Sí ¿Cuántos forasteros? Para nada Como la forastera Más hermosa del mundo Tenía que hacer La acotación Rápido Pero Vane se refiere A Oler Desapoyándose A Leonardo Claro A Leonardo Tororidad Gracias Vane Un beso Cuando Clemen Se sabrosero A Pinto Y a Ramos A chingar A Pinto A la cámara Cuando hicieron El concurso De bajar de peso Wey Yo me fui Cuando empezó Eso Ya no vi Los resultados Pero No vieron A decir Ví algo Ví algo Pero no No vi el final Yo lo único Hablando de finales malos No vi el final Ganó Bachan Lo único que vi Fue a Bachan Cuando jalaban Toda la lana Así de Ya gané Lo que nadie le pagó No se hagan No dinero Ganó dinero Sí porque El que más le ponía Era Clement Cada semana Cada semana Le traigo Ah mientras más Ok Ganabas peso El que menos Bajara de peso A la semana Tenía que dar La lana Del que sí bajaba Ok Perdón Maricita Dice Pippi Is nice Para no decir bien Su apodo Dice Mari Carmen ¿Te imaginaste Que tu programa Cultural Terminara en Pláticas de cantina? Nunca fue Cultural La verdad Pero nunca fue Pero tampoco fue De cantina O sea no Tampoco Cuando estaba Madre siempre había Su sección de cine Que es la única vez En que se ha hablado De cine correctamente En este programa Exacto Y eso me lleva A Maricarme Cuál es el peor Final de una película Ay De una película De una película Bueno Películas hay muchas Con finales muy malos Pero una que digas Que te pegó Es que sabes que No es mala la historia Es mala la adaptación Es que la adaptación No se puede hacer Estoy hablando de eso De Stephen King Ok Porque el libro Obviamente Tiene sentido Es muy abstracto Tiene conceptos muy abstractos Muy este Pero las nuevas películas Están bastante bien Pero el final Sigue chafeando O sea hay cosas Es que el final Sigue siendo el mismo Porque No pero el libro Es que la novela Es diferente ¿En qué termina el libro? Spoilernos el libro No vamos a ver Son como Tres mil páginas Pero es que el monstruo No es ni el payaso Ni el Es una fuerza Es una cosa Es una entidad extraterrestre Es el foie Pero es una cosa Es el foie Es el foie Como abstracta Que tiene que ver Con el inicio De los tiempos Con muchas cosas Que no se puede Con la tortuga gigante Y esas cosas Eso no sale No se pone más Como lo craftiano No El final del libro Es mucho más fuerte Mucho más Oscuro también Bueno pero es que Tienen esta escena Con la chavita ¿No? Que el gangbang Ahí se lo podía ponerlo No Claro que no Y si este Obviamente aquí Es una adaptación Pero creo que Intentaron adaptar Algo que es imposible adaptar Y por eso Igual y no entendieron ¿No? Del todo También Está difícil adaptarlo Sobre todo Para una película De ese tipo Que tiene que ser Pues mainstream Y que ¿No? Pero a ver Una película Que no sea adaptación Que te pareció Bodry ¿Película? Estaba pensando Más bien como en series A ver Mira hay una serie Que No sé si ya acabó Porque para mí Ya acabó hace mucho Porque ya no la aguanté Walking Dead Es que Ya me ponía de malas Ya eran ¿Por qué la estoy Porque le aguanté Un capítulo Inmedio a esa serie No ya O sea ya las últimas Temporadas De plano Se volvió Muy genial Así como que Y luego Tuvieron la osadía De sacar Este Fear the Walking Dead Esa es una basura Y vienen otras dos series De eso No y ya Ahí quedé yo Con Walking Dead No de hecho Bueno se estrenó La de War Beyond Se llama Este Pero siguen siendo Personajes de ese universo Es que es eso Más bien Es la primera generación Es la primera generación De De niños Que crece Ah ok Después del brote Zombie Pero como que Siento que a los A los escritores De esa franquicia Ya les dio flojera Es que Esa franquicia Esa franquicia Está rara Porque Cuando el cómic Es muy bueno Y de hecho Yo Hasta donde llegué Del cómic No le di todo Pero es un ensayo De las formas de gobierno Que tiene un ser humano No estaba muy buena Yo vi varias temporadas Pero 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 el rollo es que Conforme se alejaban del cómic La serie se iba A A Y cuando ya estaban naufragando Regresaban al cómic Sí Entonces era un Ir y venir Pero el problema También fue que Era claro Donde iba a ser Donde tenía que ser El final Que es cuando Rick nunca debió haber Perdonado a Negan Jamás Los debió haber matado Y ahí se acabó No Sacaron más Y más Entonces ya eran Salen personajes Entran personajes Ya no queda Nadie original Entonces ya es una cosa Y cometen los mismos errores Una y otra Y otra Y otra vez Y ya O sea ya es como Darle vueltas a lo mismo Luego Game of Thrones Que decepción No bueno La basura O sea una basura Yo así yo esperaba Ese capítulo Diciendo bueno Esto va a ser No sé Yo no creo que Game of Thrones Game of Thrones La bronca fue Que crecieron tanto En la historia Y eran tantas historias Que ya no había forma De terminarlo bien Ya había forma No yo creo que Era bien fácil Sí Era muy fácil Que acabara bien Pero se fueron Por lados Muy extraños O sea Cortar la temporada Menos capítulos No tenía ningún sentido Apresurar todo ¿No? No 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 Yo creo que el problema De Juego de Tronos Fue que esa parte Todavía no está escrita Exacto Ese es el problema Adivinaron ¿no? Y luego otra Otra que también se acabó Para mí Porque pues Después ya se hizo Un como Una continuación Con otro actor Two and a Half Men Sí claro Que para mí Es una de mis series favoritas Porque está También escrita Los personajes También escritos O sea Lo veo Y me vuelvo a reír Y el final Ya era así De que ya queremos Que se largue Charlie Sheen ¿No? Ya o sea Y sí Se fue Y luego lo que siguió Realmente no causa grasa No En verdad Y no es culpa De Ashton Kutch No No O sea Son los guiones Ajá Exacto Los guiones Y yo creo que entraban También en esta etapa De las sitcoms Que ya no se atreven A decir muchas cosas Porque si tú ves Two and a Half Men Que no fue hace tanto Y ves los guiones Y de lo que hablan Eso no sería posible ahorita No De nada Porque ya no se puede Entonces ves Ves los sitcoms Que hay ahorita Yo la verdad No los soporto Porque no se me hacen Graciosos Para nada No se me hacen Nada graciosos Otro final Que todavía no llega No llega Pero Y va a estar Va a estar feo el final Pero ya quiero que llegue Pues es el 2024 Eso es Muero de ganas Que llegue ¿Qué crees? Que van a continuar la temporada Por lo que sea Van a continuar la temporada Lo bueno es que ahí No hay continuación De temporada Y eso que no estoy allá Pero lo padezco El gantusito Horrible Es horrible Saluda No vengas El gantusito Saluda Es mi segunda temporada Pequeño Es mi segunda temporada Ay Mira Ay Me lo despertaron Pobre ¿Qué crees? Teniendo ese padella Esqueritas mucho gantus ¿Cómo fue que te salieron Tan bonitos? Qué bárbaro Se van a venir A dormirlos todos Le salieron bien guapos Felicidades al papá Felicidades al papá Ay cuando lo veas Lo felicitas Sí ¿Qué crees mi amor? ¡Hola! ¡Hola! Es tan hermoso Vinieron porque se despertaron Pobre Otra vez mi papá Y sus borrachos Pobrecitos ¿Qué no estábamos? ¿En pandemia? Sí Y ahorita ¿Por qué no pueden venir? Bendito Dios Qué chulo Ay bueno Sí A ver Ya me los despertaron A ver ahora ¿Qué hacemos? Bueno como gantus Como gantus Está mostrando algo hermoso Yo les voy a mostrar algo hermoso Que es un buñuelo Hermoso Mi amor Y ya que estamos en cosas bonitas Finales Padres Que te hayan gustado Madre Breaking Bad Me gustó Breaking Bad Te acaba muy bien Pero sabes ahí Por ejemplo Por ejemplo ahorita Otra serie que me pareció buena Esta es la de La de Queen's Garden Pero es que son ideas redondas Entonces no están los productores diciendo Puta madre ya encontramos un filón de oro Entonces hay que alargar las cosas Hay que alargar las cosas No no Duran lo que tienen que durar Y bueno Aunque bueno Y aunque sea súper exitoso y todo Exacto Breaking Bad Se ve que Breaking Bad Termina bien Pero sacan la serie de Better Call Saul Que está bastante chida Bueno me encanta A mí también Pero la película del camino Híjole No 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 Bueno Pues ya es así como un apéndice Que quisieron ahí Explotar Que no salió muy bien Pero creo que Es una serie muy bien escrita Muy bien ¿No? Llevada Y tiene razón Clement Cuando dice Sí Cuando las cosas están escritas Desde el principio Y va a ser una serie limitada ¿No? No va a ser una serie De varias temporadas O sea les gana la avaricia a veces Y pues explotan una Pues un programa Una serie Un título que Que les va a dar Más temporadas Pero pues la calidad No no está garantizada Claro Por lo que pasa al revés ¿No? Cuando cuando podía haber dado más Pero por razones ajenas a la historia La matan Y tienes finales como Quantum Leap Que no se acabó Y que fue Frustrantemente espantoso ¿Qué pasó ahí? ¿No? Entonces Sí Es lo mismo Puede pasar igual Lo que pasa es que Sí Cuando no hay Cuando se decide terminar una serie Pues no es nada más Pues ya Acabamos el último capítulo Y ya Sino que Se tiene que planear De una forma Con un poco de respeto Para el público Exacto Ese es el punto Respeto para quien ha ido Siguiendo las historias Para quien está Pues consumiendo La serie Todas las semanas O todos los Como quiera que se transmita Entonces es una falta de respeto Sí Tengo entendido Que el de El de Quantum Leap El final siempre estuvo Planeado así ¿Eh? No te burles del peloncito Porque este ¿Cuál? ¿Cuál? Es que no el final La verdad de todo No porque Ese final Ese final Creo que lo habían grabado Bueno El final No o sea Entrecomillado Este Ese final lo habían grabado En Creo que por ahí De la cuarta temporada Una cosa por el estilo Porque andaban con Andaban con el tema De que a lo mejor Les cancelaban la serie ¿Cuál es el final? Es que es Puchi No recuerdo Y se fue a su planeta O sea Bueno sí No Este Básicamente el final Es de que Te dicen que El doctor O sea bueno Sam Beckett Nunca regresa A su O sea que nunca A su tiempo A su tiempo Que básicamente Estuvo brincando Todo el tiempo Y que pues bueno Nunca regresó ¿No? Entonces este Estuvo eternamente En loop ¿No? No brincando Oye Gantus Dígame Preguntan por acá Si sus primeras palabras Fueron Hola, hola, hola No Este no Bueno Uno de ellos sí No No fue papá Pandemia 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 Papá COVID 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 Y ahorita traen eso De Ayú 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 Sí Ayú Ayú Ay Dios mío Perdimos Buen final El de Vuelvenlos García Ese final está bonito ¿Cuál es ese? No sé Se mata Pedro Infante Con el de los López ¿Con el de qué? ¿No Clemente? No, de hecho Los finales de Ismán Rodríguez A mí me gusta mucho El final de The Brave La de Johnny Depp Ah, sí Es genial Ese final Sí Es fuerte Pero es Es un gran final ¿Cuál es de Johnny Depp, güey? ¿Cuál es de Johnny Depp, güey? Ayú 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 ¿La película? Johnny Depp Que es un güey Que vive en la frontera Que le ofrecen Este Una chamba Digamos Hay que salir En una película Snow Ah, ya, ya, ya ¿Cómo se llama? De Brave De Brave De Brave Le dice que Le explican todo Te vas a sentar acá Te vamos a amarrar Te vamos a torturar La sangre va a caer acá Todo lo vamos a grabar Y este Y te vas a morir ¿No? Y este El dinero te lo vamos a dar Y si te quieres pelar O algo así Nosotros nos vamos a encargar De que no lo puedas Ayú 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 Voy a hacer una Una fiesta grande Ahí con Vive como en un basurero ¿No? Como en un Un basurero Sí, horrible ¿No? Y ese final Donde termina Y se mete al elevador Y cierran las puertas Sí es muy bueno No ves nada O sea, no hay nada No se ve nada Pero Por lo que Te dicen ahí De lo que va a ser Pues sí está Ya sabes Qué va a pasar Deprimente, sí Sí, sí No, mi amor Esto no Viste el Capitán Planeta Que el final más triste Fue el de cómics ese ¿Ah? Pues sí Sí fue triste Fue feo Sí Sí, la verdad Si vamos a hablar De historias En la historieta mexicana No, no, no Para ver si mal bonito ¿Sabes cuál final Es excelentérrimo? Una de las Grandes cosas del cine Shawshank Redemption Sueños de Funda Bueno, bueno Es genial Esa de principio a fin Es una maravilla Es una obra de arte Completititita Sí Pues ya ves Fue la que le dije Desde el principio Nadie me peló Sí No, sí Yo te estaba oyendo Recuerda que cuando tú Hablas de cine Todos nos volteamos Podrías aprender algo Mucho Bastante Humberto No Ahora eres influencer De cine Eso te convierte Inmediatamente En Tengo un programa De cine Lo puedes ver Vean Poniendo tu cola En tu cara Mira nada más Lo que les traje A ustedes Ándale pues Porque yo sé Que extrañaban tu cola Sí Es una de las cosas Más importantes Del programa Tu cola Sí, era emblemático Era emblemático Y que tu cola Estaba en tu cara Sí Tu cola Siempre estará presente Pinto Es memorabilia Porastera Sí Hay que Hay que subastar Esa algún día Sí Hay que subastar Tu cola Ganú O sea Y sigue cerrada Eso no me va a sorprender Pues nadie se atrevió A abrir Nadie se quiere tomar Su cola Bueno Buen punto No Se abrió Se rompió Un pedacito Pues sí Oye Por lo que veo Dejas que tus hijos Jueguen con tu cola No No, no, no Por eso que las quité De la mano Ellos son tiernos Y dulces Pero Pero si quieres No hay problema Mira Lo importante aquí Es que teño tu cola Pinto Y todo el mundo Se recuerda De algo bonito Algo tierno Algo que nos acompañó En los mejores momentos Ayuda 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 Usted ya se va a dormir Señorita Ayuda Ayuda Píntale No Ya me regañaron Ya te vas a regañar La cara de susto De Luis Estuvo En esa cara Vamos a usar un meme Cabrón Como cambian los Como cambian los tiempos Puta Yo cuando empezaba Yo cuando empecé En esto En esto De los forasteros No tenía canas Tenía pelo De mi amor No Yo tenía pelo Bueno Pues hace 10 años Ya hace 10 años 8 años ¿No? Pues como 8 Bueno El primer programa Ya como forasteros Sí Sí Yo he registrado Que es Autoexplora Es en el En el 2012 Y de hecho fue Sale Paco Herrera ¿Sí fue el primero? El primero No lo he registrado En YouTube O sea No fue el primero Pero sí Este Fue En febrero Creo 8 años O sea Sí Pues éramos unos chavitos No güey Todavía Pero a ver ¿Transmitían De YouTube Desde entonces? ¿No? ¿Qué utilizaban? No Es la plataforma De Este Autoexplora En su página Claro Es verdad Cuando nos salimos De Autoexplora Nos fuimos con unos Brothers de Humberto Unos amiguitos Que tenía él Con Oscar Ya por satélite Un chorro de Óscares Pasaron por este Oscar Óscar Óscar Otilinidad Fue nuestro Otilinidad Estuvo Francisco Chaparro Y luego llegó Que me quería acordar Del nombre de este brother Pero también fue nuestro Productor un rato Que llevó Francisco Chaparro Luego entraron estos dos chavos Con los que estábamos ahí En satélite Y luego ya Cuando Scott Creo que se llamaba ¿Cómo? Yo la primera vez Que fui con ustedes Fue allá a satélite Sí La primera Primera Eso quiere decir Que tienes amor Incondicional Por los forasteros Sí La primera vez Que Clemen Se fajoneó Humberto Fue en satélite En satélite Tantas historias Y después ya Nos fuimos A la oficina de Pinto Ahí nació Clement O En satélite Creo yo Porque la toma Era muy abierta Sí Sí Clement O Era muy abierta Sí Y Clement siempre Se usaba el mismo pants Y yo descubrí En un viaje a Guadalajara Que no es que nada más Tenga un pants Es que se compra el mismo Se compra ocho iguales Como Homero Simpson Como Homero Simpson Me compro la ropa En chedrago Tres por uno Exacto Dice las niñas Yo la primera vez Que los vi Estaban en un sofá rojo De Santander Eso fue en la oficina Eso fue en la oficina Sí Fue la época Que fue el Supercívico Que justo Fue otro de los finales De este año La oficina se fue También Sí Cierto Puta Sí Sí Mi departamento De la doctora Ella también También ¿Ya va ahí? ¿También? No Llevo todo el año Pagando renta Ni me he parado ahí Pues sí Estoy encerrado en esa No pues ya Y ya después Bueno pues estuvimos Con Oscar Pues ya Hasta que llegó la pandemia Era en Hasta que llegó la pandemia Exacto Sí No pues con Oscar Hasta que Oscar se fue a vivir A Querétaro Pero aún así regresaba Sí regresaba Un par de veces Al mes Mansur El que abría la puerta No ¿Cómo los quiero? Si yo tengo Un par de veces Humberto Humberto siempre Viajó Sí Mínimo Seis años No sé si siete No O sea ¿Sabes qué fue Lo mejor de los forasteros? Cuando llegaban los fans Y nos regalaban donas Eso iba a decir yo Hijo Increíble Númade Ese sí Hijo Qué chido Llegaban las Krispy Kreme Uno que siempre Nos regalaba donas Luego entró a trabajar Con nosotros Que era Dani El Churumbel El Churumbel Claro Lo hubieras invitado Para que lo conocieran Y le pudieran mentar Sí Pues yo La verdad Sí me hubiera gustado Que viniera el Churumbel Pero pues Luego se iban a sentir Los otros Imagínate el vulgarcito Pero pura gente decente En este programa Pues cómo Se fue Madi Valimos Madi No no Se quedaría Madi Están sobrios Pero sí Era padre Cuando nos llevaban Este Sí Nuestras donas Pero bueno También cuando estuvimos Ya en la oficina Ahí con pinto Y todo Ay no Ahí siempre estaban comiendo Ahí nos llegaban Sí Yo siempre los veía Estaban en la botana No pero Siempre les decía Siempre les mandaba Un mensaje De no sé quién está comiendo Pero se oye durísimo En el mismo Olea Olea No pero Pero ahí por ejemplo Pero Ahí cuando estabas En la oficina La neta es que Que yo siempre aportaba La botana Y luego Y luego llegó Arturo Pero por qué traen Arturo siempre llevaba Arturo Arturo llevaba chocolates Llegaba Castellitas Sí Bueno Pacaguate Y la bolsa de las papas ¿Por qué no lo ponían En un plato o algo? Porque se oía un montón No pues porque llegaba Justo en ese momento Siempre llevaba tarde Porque se iba por su cafecito Starbucks la nena Porque iba a cafecito No güey Pero hay que dejar el coche En el Starbucks Sí Para que me lo cuidaran güey Porque ahí Donde está la oficina Bueno Donde estaba la oficina No hay donde estacionarlo Oigan perdón Pero es que Ya son las 10 Nah Ah ya vámonos No Ya son las 10 ¿Ya es el final? Ah ya Si quieres Hablando de De finales ¿Ya es el final? Es el final Es el final Porque bueno Como se darán cuenta Hoy estamos reunidos Los que nos encargamos De dar la cara En los forasteros Pero detrás de nosotros Como ahorita platicamos Hubo muchísima gente Que estuvo trabajando Todos estos años Que entre que nos acordamos Y medio nos acordamos Si nos falta alguien Este Pues obviamente Nos la recuerdan Que es muy forastero Sí Y bueno El anuncio del día de hoy Es que este es el último Programa de los forasteros No va a haber más programas Este es el final No es el último del año Es el final de serie Es el último de la serie Entonces Esta es la gran revelación De por qué estamos hablando De finales Malos y buenos Y Un poco la idea ahorita Es como Nuestro público Forastero Siempre tan aplicado Nos gustaría saber ¿Cómo diablos quieren Que terminemos este episodio? ¿Qué les parecería algo bueno? Y no tan malo No abras la No abras esa caja de gusano Sí, no Van a pedir Van a pedir Los nukes De Clement Algo que permita Hacer YouTube Por supuesto Como ya no nos Como ya no nos importa Monetizar O no Podemos Ahora sí Las golondrinas Uy, sí No, no Monetizamos tanto, güey No, monetizamos un chingo Pero al rato Deja que Deja que corra esto O si no Ya si la gente dice Ahorita es Extended Edition Entonces De Brian Oigan Yo sí quiero comentar algo Porque la verdad me Ahorita comentaron De que Nunca llevábamos servilletas Cuando voy a Botana Hasta que un día Nos regañó mi mamá Sí Sí, sí, sí ¿En serio? Mi mamá nos regañó Por cochinos Y de hecho Ya después de eso Yo ponía Servilletas en la mesa Invariablemente Gracias Yo todavía nos regañó Tenía razón tu mamá Sí, por supuesto Sí, claro No, y la mente es que Hubo un chingo de historias Chingonas En la Que se armaron Los forasteros Otras no No tanto Hubo momentos muy tristes ¿No? Yo por ejemplo En ocho años Mi vida Cambió así de De un giro de 180 grados Para bien Y este No, o sea Dímelo Y todas esas cosas Pasaron Ah, bueno Madre Se fue a vivir A otro país Se fue a vivir A otro país Se fue con Maguire Y todo el rollo O sea La verdad es que Y ustedes fueron De alguna manera Testigos La gente que nos ha Saído de tantos años Fueron testigos De todas estas cosas Que nos fueron pasando ¿No? A lo largo de Nos vieron llorar Y nos vieron reír Bueno A Clemen Lo vieron llorar más Porque cuando se ponen Muy pedo Se ponen Se ponen Muy sentimental Y este Y pues Proyectos crecieron ¿No? Y murieron Como la conque ¿Festo también? ¿Cómo fue esto? Bueno, pero Sí Pero fue esto Puede que no muera tanto Digo O sea Bueno, o sea Es que Una cosa es que muera Es como A ver tú Mansur ¿Tú sabes? ¿Cuál es la frase Que utilizaban Star Wars De que la gente No siempre se va? Ay no No, no, no La olvidé La borré Este no es el programa Que están buscando La borré Este no es el programa Que están buscando Sí, sí, sí Esa no es la frase Que quieren Una cosa Que nos pasó Al principio Cuando Cuando Madre se fue Teníamos la idea Como muy clavada De que Hubiera Este Otra Otra persona Del sexo femenino Es que ya Es que ahora ya No se puede decir nada Otra mujer Otra mujer en el programa Porque Porque era muy padre El balance Que le da Que le da La madre Y nunca la encontramos No Lo intentamos No había nadie Que se le Que se le No, no hay Nunca Yo sí los quiero Lo diré Eso es mucho Médico Si nos tenías Mucha paciencia Y nos dabas Ahora sí que nos dabas Por nuestro lado Sin albur Este Pero a la vez Como que tenías Un poquito más El control De esta bola De barbajanes Pero ¿Sabes qué pasó Luis? Que para mí Fue un placer Empezar este proyecto Hablar contigo En plan creativo Siempre fue muy Muy padre Y algunos Ya los conocía A otros No Era A ti Vaya Te conocía muy poco En realidad Cuando nos empezamos A hablar A Humberto También lo conocía Pero no tanto A Olea Pues casi no Tampoco Lo vi en la boda De Oscar Pero pues Todos acabamos Muy ebrios Entonces no me acuerdo Qué buena boda Qué buena boda Sí la verdad Qué buena boda Pero Pero lo que pasó Después fue que Yo ya los admiraba De alguna forma Por lo que hacían No estaba yo Muy enterada De lo que hacían Pero Los fui admirando Mucho Los fui admirando Mucho Y de verdad Me caen muy bien Me caen muy bien Y eso yo creo Que es muy importante O sea la pasábamos Muy Les puedo decir Que esa época Cuando empezábamos A grabar Y que nos juntábamos A planear el programa Es de las mejores Épocas de mi vida O sea porque Realmente Lo disfruté mucho Será una cosa Muy padre Ya nos vas a hacer llorar No 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 le estoy diciendo A oleas Y le vi así El ojito Remy Así Remy Ya estaba Y bueno Está buenísimo No es cierto Es cierto Y yo creo que Cuando Cuando admiras A las personas Y disfrutas El tiempo Que pasas Con ellas La verdad Es que Pues Salen las cosas Bien Y Les agradezco A todos ustedes Por Pues por haber Sido parte del proyecto Y por haberme dejado Estar También Como de Pues de forastera ¿No? En un grupo En el que A lo mejor No tenía yo mucho Que ver al principio En cuanto a Que yo no me dedico A los cómics Ni nada de eso Pero Ni me gustan Pues no Me gustan Y Y lo que he aprendido Ha sido por ustedes Además ¿No? Yo aprendí Estudiar al hombre araña Por Humberto Eso me queda claro Porque eso Es bien importante Y por eso Les agradezco mucho Siempre les estaré Agradecida Por estos años De Pues de Aprendizaje Y Y además Les digo Me caen muy bien Los quiero mucho O sea Aunque Haya yo Migrado Y llevamos ya Ya llevé yo Casi ocho años Aquí Este Pues Eso no quiere decir Que Que no No los recuerde Siempre Con muchísimo cariño Me da gusto saber de ustedes Y Y qué bueno que estamos aquí Todos Reunidos ¿No? Este En el primer episodio Y en el último Claro O debe ser Como debe ser ¿No? No y la verdad Esto Yo creo que es todo lo contrario Madre Quienes debemos estar agradecidos contigo Somos los que estamos aquí Porque sin ti Esto lo haría No 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 existiría O hubiese existido Ese génesis del programa Esa plática que tuviste con Luis Después de la entrevista Fue la que Al final de cuentas Generó todo esto ¿No? Generó Ocho años de leperadas Interminables Entonces Al contrario Quienes agradecemos Somos nosotros a ti Y somos nosotros Quienes Venimos a usurpar un lugar Que no nos corresponde Porque aquí La única profesional De De la locución Y del radio ¿No? Y la única que Que sabe de esto Eres tú Y seré tú Así Como 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 señora De Digamos De De talla Grande ¿No? En Este En transporte público Porque ya no se pueden decir Otras cosas Porque nos regañan Nos fuimos haciendo así Y fuimos agarrando el lugar ¿No? Así Así fue como pasó Gracias a ti Madre No, no Al contrario Porque Madre Porque Madre sí sabe Y por eso la importancia Que estuvieras Hoy Claro Pero sabes que además Lo que más me gustó Fue la terquedad Que teníamos De que este programa Sale Porque sale A ver por dónde Pero sale O sea Y fue así Durante ocho años Madre Sí Yo sé Yo sé Cuando Cuando nos quedamos Sin lugar donde transmitir Fue buscar en dónde Y se encontraba Cuando vino la pandemia Fue buscar alguna solución Y se encontraba Y siempre Siempre fue Las ganas Creo que Uno De vernos Las caras Y Y platicar Como si estuviéramos Como si estuviéramos juntos O estando juntos Y el de convivir ahí Este Con la gente Por ejemplo Con la gente del chat ¿No? Sí También Siempre Siempre verlos Hubo cosas buenas Hubo cosas malas Pero Siempre Siempre fue un placer Estar con Con la gente Que nos acompañó ¿No? No La gente Y la gente Que nos acompañó En el chat La gente que Que escuchaba ¿No? La gente que Que estaba ahí Presente Semana tras semana Y que sigue estando Sí O sea La verdad Mis respetos Mis respetos Que por cierto Alguien me estaba preguntando En el chat Si había un grupo De fans De los forasteros Y es el de los forasperros Los forasperros En ese sentido Déjame platicar una anécdota En algún momento La gente De Máquina 501 Que tiene Un espacio designado En Radio Fórmula Se acercó a mí Y me dijo Oye Es que Este Queremos ver Si hacer los forasteros Pero ya A través De Máquina Y tal Y yo les explicaba Más o menos Pues cuál era La dinámica del programa Y ellos Su Su forma de trabajar Es que ellos Tienen Postproducen Todo lo que hacen ¿No? Le decía No Nosotros no podemos Hacerlo así Porque Justamente Pues el La esencia Del programa Pues es Es la gente Que nos está viendo En vivo Y que interactúa Con nosotros Si no hay eso El programa El programa No deja de ser Lo que es No es nada Exacto Y por eso nunca Nunca hubo Manera de De monetizar La culpa La tiene De ustedes Los forasteros Tienen la culpa De que nunca Y sabes que Para mí Una de las cosas Más Más gratas Como muchas otras Que Que ya comentaremos En estos últimos minutos Pero Muchos de los seguidores De los forasteros Encontrártelos En las convenciones Sacarse Con nosotros Que buscaran Este Siempre Y que de repente Te decían Oye soy tal Y dices Hijo de la fregada Tú eres el que Nos ha estado trolleando Todo el tiempo Porque aparte La verdad es que Así como barbajanes Somos nosotros Pues barbajanes También eran Estudores Tengo que decirlo Eran Pero unos barbajanes Que nos alimentaron Todo el tiempo Tengo que confesar Que había momentos En que Nos alimentábamos Del chat En el programa Nos están acabando Así como Como que de repente El tema no daba Ellos empezaban A decir una cantidad De cosas Que nos daban ideas O nos daban tema Para seguir Yo la verdad Siempre Hay varios Con los que He podido seguir En contacto Y es gente A la que yo Aprecio muchísimo 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 Porque el acompañarnos No fue Era impresionante La fidelidad Que le tuvieron Al programa Las ganas De estar Escuchando La bola De tonterías Que decíamos Y sobre todo Vas a llorar Gantus No mames Quiere llorar Quiere llorar Si te dijera Como me he puesto De sentimental En este último año Mejor ni te Voy a Voy a utilizar Una palabra Que ya No nos permite Utilizar Las correcciones Políticas Pero Que maricón Cabajo Maricón ¿Qué te voy a decir Manito? Sí Como que sí Se me ha ablandado Yo creo que a la vejez Me duela Cuando te das cuenta De que hay alguien Que hay alguien Que te quiere escuchar Cuando hay alguien A quien le importa Lo que dices Pues eso no tiene precio Porque la verdad Cuando cualquiera Dice cualquier cosa Y está público Y está ahí Le quitas O lo apagas O le dices No Lo que sigue Y cuando alguien Te quiere escuchar Lo que digas De forma crítica Incluso Se agradece A mí por ejemplo Un momento Fue en la conca En 18 Que estaba Con Oscar Y con José Luis Estábamos juntos En la mesa Y de repente Parabas al baño A comer algo A comprar un refresco Era imposible Caminar 10 pasos Sin que alguien Se te acercara Porque era fan De los forasteros Y cuando nos fuimos Todos a tomar la foto En el set del Big Bang Hasta bolitas Se hizo La verdad Momentos padres Sí, estuvo bien Sí, sí, sí Muy padres Además A mí Esa mole Me costó mucho trabajo Correr a Oscar Pero cual mole La conca Siempre Siempre Era lo mismo Sí, verdad En la mole Le costó trabajo Correr a Oscar González Exactamente Esa que no se ve De la pantalla No, pero De verdad Este O sea Aparte de De gente Que muchas veces Nada más conoces Por el nombre Este Ha habido Muy buenos cuates La verdad Muy buenos amigos Que se han hecho Marcos Israel Daniel Rubio Leo Trasguiña El Capi El Capi El Capi El Capi El Capi El Capi Ha habido muchos Que de verdad Pasan de ser Un nombre Nada más En el chat A ser de verdad Gente entrañable Sí Y gente por la cual Muchas veces Aunque las cosas Estuvieran mal Tenías ganas De que llegara el martes Para Para platicar con ellos De acuerdo Era como Ir a jugar dominó Yo es lo que Así lo explicaba Ir a los forasteros Era mi jugada De dominó Y era el chifre Yo siempre dije Que los forasteros Era nuestra sesión De Este De terapia grupal Transmitida en vivo Sí 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 Y ¿Por qué Estaban los forasteros? Porque se cumplió Un ciclo Creo ¿No? Sí Ya Porque ya Pues ya es hora Porque el mundo Se está yendo al caño No es cierto Porque nada dura Para siempre Así es la vida Y entonces No podemos durar mucho Nosotros Así que abusados Exacto Todos estamos En riesgo Aprovechando Esta pequeña pausa Me gustaría Agradecer A Leo Trasviña Que apuntó los saludos Y digo Antes de despedirnos Ya bien Me gustaría dar Los saludos de todos Para que Sí Claro Oye ¿Sabes qué? Se nos ha olvidado Mencionar a Adalisa Zárate Sí Sí Claro Por mucho tiempo fue Y a Lyoko ¿No? Es que Fueron Siempre Prestos Para apoyarnos Cuando Cuando necesitábamos Este Contenido Exacto Y este Adalisa nos mandaba Cuando íbamos Decíamos el tema En el chat Y nos mandaba Información Sobre el tema Y nunca le hacíamos caso Nunca 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 No es que no le hiciéramos caso Sino que nunca llegábamos Al tema Hasta que un día Fue el programa Y le tuvimos que hacer caso Sí 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 Y ya Y todo cambió Y aunque ya Nunca pelamos Sus pinches noticias Hasta que llegó De hecho No De hecho Cuando había invitado Ya sabía que no iban a pelar Las noticias Entonces Ese día Ni me preocupaba De mandarlas Y aunque ya lo mencionamos También agradecerle A Arturo de Samos Que siempre Claro Estuvo Y apoyando muchísimo Oye A todos los que vinieron Este Me acuerdo Me acuerdo historias Como la del Supercívico Cuando llega Llega a la oficina Que dice Oigan y cómo es el asunto A él lo contactó Gantuz Ahí creo que le escribiste Por Twitter O algo así Ah pues ahora Le entramos Llega a la oficina Dice Cómo es el asunto Ah pues Mira Nos sentamos acá En el sofá Nos champú Twiskies Ahí platicamos Es hora y media Hora y media No mames No Váyanse a la chingada No Cómo creen Hora y media Es muchísimo No Una Una entrevista De 10 minutos O algo así Tú siéntate Y ya vemos Cómo se va dando Y cuando quieras Pararte y te vas Te vas Ok va Empezamos Platicamos Termina el programa Y dice No mames Ya se acabó Ya pasó Hora y media No chingues Ay cargón Bueno Bueno acuérdense Bueno acuérdense Que tuvimos invitados De un nivel Al tipo Tuvimos a Milo Manara Gracias Luis Yo lo hubiera invitado Pero gracias Por lo que dice No Humberto Estoy hablando De gente que vende bien Su trabajo Espérate A John Bogdanov John Bogdanov El de Bogdanov Sí El de Bogdanov A Sergio Aragonés A Sergio Aragonés A Sergio Aragonés Ese programa es épico Cabrón Ese programa es Una joya ese programa Sí Lo tuvimos Horacio Altuna también En el programa Tuvimos invitados A Chumel El Chá Estuvo el Chá Estuvo Chumel Con Yo tengo guardados Tres cómics Para el Chá Que algún día Se los voy a dar Que él dijo En ese programa Que eran los que leía De niño Y yo tengo unos Para él Ah pues Al rato lo escribo Y le digo Le voy a dar mucho gusto Cómics para el Chá Que dijo en ese programa Que era lo que leía De niño Y yo tengo ahí unos Él Y sabes que estuvo También invitados Dibujantes mexicanos Que la rifaron Cabrón Claro Casi todos estuvieron Con nosotros No todos Porque a algunos No les caemos bien ¿Verdad? Pero pues X Pero pues X Este día Curiosamente No fue Clement No pues pero Tony Sandoval Wey Saludos Tony Cuando ves este programa Cabrón El greñudo El pato veteo Wey De hecho Aprovecho Este cue Porque Ahorita Bueno Hay gente que pregunta Que por qué Se van los forasteros Hay muchas Hay muchas teorías De conspiración Acerca de por qué se van Pero yo tengo Una de las pruebas Que pueden igual Darles una idea De por qué nos vamos Pues quisiera Compartirla con ustedes Entonces Déjale Pongo share screen Y me voy A esta pantallita Share computer sound Ok Si quieres lo leo yo en inglés Ya me preocupaste wey A ver Ok Ahí se ve Sí Sí Dígame si se oye el audio Porque no tengo idea Si se oye el audio Ok Cinco minutos ¿El audio? Sí Sí Ahí está Hey Brian What do you think About forasteros Terrible Fenderos Unfortunately You're watching Los I messed it up Hey Unfortunately You're watching Los forasteros With your Butcheremos This guy And some other guys That are talking Spanish That I have no idea What they're saying ¿Qué opinas de los forasteros? Bueno que Es una bola de mamones Este Se echan la bolita siempre Todo Pincho leas bien Cagapalos Si lo conocieron Ese wey O Humberto ¿Tú no has en Humberto? Este Y son otros weyes También A veces divierten A veces no Se enchupe Aquí que no No se la arriesgan ¿Qué opinas de los forasteros? I have no time I have no time For your nonsense I have no time To be listening To things That don't talk About bears And capes Okay If you don't Waste my time What's his name Herbie Herbie Rommel No Yeah See I don't I don't have time For his nonsense Or any of your nonsenses No I will not Help you Talk about The show The show La verdad Otra vez que estuve meti Todo va viendo Lo que nos hemos querido Y o sea Lo más sorprendo O sea Especialmente un chavo Que según divina Se llama Ramos Hay potencial Pero más se calla la boca Los forasteros No pierdan su tiempo Escuchen a machis O la cepillina Algo de calidad Lo que nos ha dado 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 Los forasteros Los forasteros What is that? Does it even exist? I've never heard of it I'm going to pass I'm going to pass I don't even think They know comics What do you think About Ramos Well I tried To get on to the show But the promoters Are kind of asshats So I'm very scared That's better Right It's nice Los forasteros Los forasteros Cuando escucho Los forasteros Me tiembla la mano Empecé yo a dibujar mal Y luego por eso Tomé la decisión De ser sci-fi Para probarle a la gente Que se puede vivir de esto Nada más Tuve que apagar el micrófono Con las patas Alcoolizado Haciendo los bebidas En tu tiempo Están viviendo Lo que sí les puedo decir Es que Muy netos Que dicen la neta La verdad La neta La mamá La verdad Y No olviden que Yo soy el primer invitado Y ahora soy el último Ahí está Esa es la teoría ¿Por qué no va a haber forasteros? No sé qué Una conspiración Pero de todo el medio Del cómic Que se importa Y dijo No Tiene que acabar Por favor que se acabe esa cosa A ver celebraciones Exacto Mucha gente Los va a festejar Así que Que nos inviten Para festejar con ellos Que bueno Tengan una feliz navidad ¿No? Una esperanza Para el año que entra Pero me hay que decir Que Pura esperanza Mano Hay que realmente mencionar No sé Han estado leyendo el chat Realmente las Las expresiones De Entre sorpresa Ese dolor Y el cariño Que nos están Demostrando todos Eso es realmente Lo que ya se dijo ¿No? Era uno de los motores Importantes de este programa Sí Que por ejemplo Eso también Vi que alguien Estaba diciendo ahí Que Que por qué no se anunció Y de verdad Pues decía Pues están los que están O sea La gente que siempre Nos ha apoyado Y ha estado con nosotros Son los Los que hacen Que estemos Todos este tiempo Aquí Y Por eso Siempre Todos los martes Estábamos aquí Fue algo que Fue algo que platicamos Si valía la pena Hacer Un Un anuncio De que esto iba a terminar Etcétera Y justo Esto que dice Olea Fue lo que Lo que decidimos Porque Pues nos Nos debemos a la banda Que se junta con nosotros Cada martes Nada más Exacto Nada más Nada más El chat más chingón Sí El chat Siempre lo Siempre lo escribís El chat de chingones Y creo que era importante Este Que fuera algo especial También en ese sentido Pues para Para la banda Que está aquí Cada Cada martes Escuchando nuestras pendejadas Sí Sí Totalmente Que han visto Han visto madurar Madurar Gracias por poderlo decir Madre Éramos unos chavitos Oye Son los chavitos Si no Dices madurar Y justo Gantos dijo Que ya se está Blasmando Pues como Éramos unos chavitos Mira Todos Todos Estábamos solteros Cuando esto empezó Yo sigo soltero Tú sigues soltero Y Clement Yo estaba Yo estaba En otra vida Totalmente No se le paran Ok Momento Una vez Cada mes Veo a los forasteros Porque la verdad No los aguanto tanto Luego volví a funcionar Al whisky Gracias a los forasteros Uno tomaba Dios mío Oye Sí Eso Exacto Empezó a llevar Whisky Al programa Fue Pinto Fui yo Fui yo Porque en Autoexplora No podíamos llevar alcohol No Eran las 12 del día En Autoexplora Claro También Sabes era eso Era hora No Ya eran las 7 Era las 11 Madre Madre ¿Sabes ¿Sabes qué tanto maduré Después de todos estos años De forasteros? ¿Cuánto? Maduré tanto Que esta cerveza Es falsa Se cuajó Desde entonces Dale La mía no Tengo que tomar agüita Porque ya no más ¿No? Estoy tomando agüita Es que yo mañana Sí trabajo Chicos Sí Yo también Yo también Yo también Yo no era soltero Esa es otra cosa Que Por ejemplo Gantú Se hizo papá ¿No? Ya me están aventando Cosas aquí Por lo menos Que eran sus niños Como si fueran de él Eso ya está chido Muy noble Muy noble Yo pagué la factura Wey Se chinga Muy noble de su parte Yo tengo la factura De ese padre Yo me casé Wey En estos ocho años Me casé Algo que nunca pensé Que volvería a ser Algo que nunca pensé Que iba a ser Yo era la incasable Claro Sí Bueno Clemen Acabó los perros salvajes Yo no pensé Que lo cura Lo más increíble de todo Yo ya estaba fuera Del medio Completamente Me invitaron Literalmente Me he invitado Un par de veces Y regresé En muy buena medida Por los forasteros A dedicarme al cómic A mí me pasa algo similar Yo estaba también Fuera del medio Y Me acuerdo Haber ido A un par de programas Fue en el segundo En el que En el que dicen Clement y Ramos Gantús no quería Porque él quería Meter a Bachan Entonces Dice Es que ¿Cómo se llama? Oye Pues que se quede Pinto ¿No? Ah pues sí Y Gantús decía No Pero es que Mi compadre Y lo sigo pensando Pinto Y entonces bueno Ya finalmente Aquí sigo Después de De tantos años Gracias Dale gracias Al Jack Danges Eso es Total El programa También Permitió Generar Pues Pues fuentes De trabajo Pues ¿No? Realmente Tanto a Luis Como a Carlos Como a Oscar Y claro Les cayeron cosas Pues No gracias a lo mejor Al programa Sino Justamente a esta Como Reproyectiva Pues Yo tengo que agradecerle A Olea Porque la verdad La primera vez Que vine al programa Yo Habíamos platicado Yo ni me acordaba Quién era Y de repente Veo mi messenger Y nada más veo Un tron Como con 16 ojos Tron Hago mucho eso Solo pelé Y luego Dos o tres Y después Tron Tron Dos veces Me dio risa El tercero ya eran Tres veces Y ya le contesté Y ya lo tuvimos A chatear Y él fue el que me invitó La primera vez Al programa Sí Grave error Exacto Culpa La verdad es que sí Acordarnos de cómo empezamos Cada uno de estos Es decir Chale No se puede regresar En el tiempo Carajo ¿No? ¿No? Al contrario Vienen cosas buenas Sí Ha habido otros Claro Está jodida Está jodida el mundo Pero vienen cosas buenas Todo depende Luis tiene su madre ¿Cómo se llama esta chingada ¿Qué haces luego? ¿Te aburres como hora y media? A esa madre Cállate Que ya te vi Que hasta te suscribiste ¿No? Ha de decir otro güey Me hackearon la cuenta No No te desinvente No te desinvente Es que sí sabe de cine Es un placer Luis tiene Apuntes chamánicos Obviamente El Graf Tiene la cueva del NER Atomix Atomix Con el man Y el capi ¿No? Y Clement Luego tiene sus ¿Cómo es? Un Clemencito Comunica Un Clemencito Comunica De hecho Lo quiero retomar Pero Sí Clemen ya deja de retomar Güey Tú te retomas Todo el tiempo Ya este Oscar tiene Lo de los Lo de los forajidos ¿No? Que está Que es un programa Con mucha más sustancia Y contenido Que esta chingadera Que hacemos Y la neta Le sale muy bien Lo de las entrevistas La verdad Yo Oscar Se reveló Como un buen entrevistador Muy chingón La verdad Creo que es un proyecto Que debe seguir Y a Carlos Yo le he comentado Varias veces A ver A ver si ustedes Lo convencen Que regrese Su programa Este de cómics Donde él habla De verdad De cómics Güey De verdad Digo Yo veo Muchos programas De análisis Opinión ¿No? De cómic Cosa que aquí Nunca hacemos Bendito sea Dios ¿No? Este Pero Nunca Como lo que Lo que yo Escuchaba Cuando Carlos Tenía su programa Ahí en ¿En Robes 101? No En Radioactivo En Radioactivo Sí Entonces La neta es que A mí sí me gustaría Que Carlos Regresara Con ese 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 Olea Olea Yo Pues nomás Vivimos Cerquita Y ya No Pero Olea Saldrá Con algo ¿No? Pues En teoría Puede haber Algo En 2021 Pero todo Depende Si Si funciona Mi máquina Del tiempo Ojalá Y tú estás Con Sinerts ¿No Humberto? Pues tenemos Yo tengo Lo de Sinerts Que a veces Sí y a veces No O sea Son los Huevones Esos güeyes Entonces Cuando les da la gana Pero lo Lo que sí está Muy chido Es que Este Empecé un proyecto De un podcast Que se llama Tacos de ñañaras Donde todas Estas madres Que la gente Me pide que hable De 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 conspiración Ahí las Ahí las hacemos Obviamente Ahí si les cobro Chingue a su madre Como no Y este Porque es Es una Es una aplicación De Audible Entonces Si tú compras Audible Puedes ahí Oír El podcast De Tacos de ñañaras Está muy caro Tu sección De las chaquetas De ramos Fue lo único Interesante Que hiciste En los forasteros Vamos Estaba Que me dicen Que Este Que cuál Que la última Chaqueta Entendríamos No Esto La verdad La verdad Es que Nos cae Una demanda Entiendo Que Un señor Apellidado Franco Nos demandó El programa Porque por alguna Extraña razón No sé Quién Chingados Le vendió El nombre El programa Entonces no podemos Utilizarlo más Gracias No sé Cuánta Cuánta La verdad De ese cabrón Que tuviste que vender El nombre Del programa Por unos cómics La realidad Es que Tenemos una demanda Que no podemos pagar Y que no Dejamos el programa Por eso Por un puñado De cómics No pero Si sabías Por qué Quería la marca Porque Quiere Duplicar Su número De views Por nosotros Quiere que alguien Vea la tiquilla En YouTube Güey Porque él inventó Ay güey Bueno ¿Qué le hacemos? Pero eso es lo que Eso es lo que he escuchado Él inventó El calzado Güey Inventó el lenguaje Estuvo Estuvo de invitado Alguna vez Sí Yo me acuerdo Que hubo un momento En que dije Sí Se van a partir La madre Sí güey Creo que ese fue El programa más Más tenso Más tenso Creo que fue ese Clement contra Contra René Franco Sí ¿No Clemente? Pues es Luego para que te cuento No bueno Para que comentamos Lo que pasa es que Este Yo creo que Siente que Se las da de que Sabe muchas cosas Y no es cierto Sí Esa Esa Eso lo descubrí También después Sí Y ahí están Sus cuates Es que Eso sí me irritaba Un poco Pero bueno Luego Un día Dejen que Acaben ciertas Cuestiones Chicos Yo me tengo Que ir Es que Ya es más tarde ¿Verdad? No Es más temprano Pero Mañana tengo Una junta De trabajo Y tienes un marido Que atender Perdón A los maridos Claro De más No pero No es que mañana Es la última junta Del año Ah no ya está Perdón Tengo que llevar La presentación Gracias por todo Un gusto verte No Un gusto verlos a ustedes Muchas gracias Gracias por venir A despedir el programa No no Gracias por hacer el programa Gracias Gracias a ustedes Por invitarme Y Y les deseo lo mejor Para el año que entra Que a pesar de esta pandemia Y del panorama Que Pues a nivel mundial No está muy padre ¿No? Y a pesar de eso Todos tengan Sigan haciendo esos proyectos Que les apasionan Porque los hacen Muy bien Porque tienen talento Porque son personas Que No han dejado de trabajar Son incansables Tercos Como ustedes Solos Y eso Eso Está muy bien Y sigan Sigan siendo así Y saben que aquí Que aquí estoy lejos Pero Los recuerdo siempre Con muchísimo cariño Lejos pero cerca Igualmente Antes de que te vayas Una cosa rápido Gracias Muchas gracias Porque sin ti Nada de esto existiría Gracias Totalmente Reitero Aplausos Aplausos Segundo A ver Gracias Y antes de que te vayas Hay que tomarnos Una selfie Entonces ¿Quién va a tomar? Yo la voy a tomar 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 Estoy haciendo leña Del árbol Es una selfie Ah sí Yo ya estoy haciendo Leña Esos no son selfies Son estar stalkeando El selfie Saludar a la cámara Entonces Todos saludan a la cámara Sí Sí Una Dos Tres Ahí estás Papá Gracias Madre Por todo No Gracias a ustedes Y este Y aquí ando Digo estamos Cuando quieran venir Cuando quieran venir Saludos en casa Aquí nos veremos pronto Ojalá Cuando la pandemia lo permita Sí A ver Seguro que sí Muchas gracias Un beso Un beso para todos Saludos a Abil Gracias Bye Bueno pues ya Ahora sí Nada más Déjenme dar los saludos Los últimos saludos Dale 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 Gracias a A Leotras Viña Saludos a A Paul Piceno Que ha sido fan De todo esto Luego Parte de Atomics Comics A Marcos Delgado Dramond Drake Gabriela Carvajal Mister Max Iván Juárez Tuchile 008 Juan Carlos Gutiérrez Mercado Osel Capi Pérez 90 Enrique Colín Marcos Arrael Mister Mala Influenza Omar RM Gustavo Cuevas Rogelio Fortanel Espinosa Christopher González Sosa César Almaro Israel Robles Gancito Ergozum Flanders 245 Juan Manuel Acatitla Cañas Dramond Drake Mister Max Manuel Hernández Y Joe Nosochu Por ahí vi que otros pedían saludos Víctor B. Flores Marcos Delgado Rogelio Fortanel No es allá Juan Camilo Pineda Y bueno Todos los que faltaron Que están aquí en el chat Flanders también andaba Y BH No sé si venía en la lista Pero ahí la vi Gabriel La Carvajal También andaba En estos instantes Está llegando un chorro De mensajes Marcos Delgado Carlos Ochoa Hola Me dice que le mando un saludo ¿Qué onda güey? Todos ellos Todos y los Marcos Delgado Saludos Marcos Camín Santiago Daniel Tepayotl Que también pidió saludos Hace rato Ricardo Martínez Alex Arizmendi Que fue parte Ah saludos a Alex Que es parte de Atomics Y que bueno Nos conocemos desde hace mucho Y grandes amigos Y todo Y pues muchas gracias A todos Porque la neta es que Si no hubieran estado Ustedes cada martes También no hubiera Habido chance De que hubiera Forastero Oigan algo importante Les voy a decir A todos los que Les mandamos saludos Y a todos los que No les mandamos saludos Aunque se vayan Los forasteros Ustedes pueden seguir Pegándose unos chivos Durísimos Que la saben Ya aprendieron Fueron muchos años Mandándolos a pegarse Unos chivos Así que por favor Continúen con esa Bella tradición Yo sé que lo desean ¿Con tu cola Luis? Con no Para eso está tu cola Yo antes Antes de que cuente El chiste de Aquaman Y ya poder despedir El programa Este También quería tomar Unos cuantos segundos Nada más Agradecerle a Luis Gotón La confianza Que en su momento Me puso para Que les... No Che Noticias No, no, no No, es que Es que lo que pasa No, bueno A mí A Olea A Gantún El único Bigotón No, al Bigotón Al Bigotón Gantús No, o sea Porque él fue el que El que básicamente Me dijo Empieza a mandarme Noticias No, este Se lo agradezco mucho Porque gracias a eso Este, pues hemos podido Entablar una buena amistad Entre todos los Los presentes Eso Creo que Más allá De lo que Pueda o no Representarle El mandar Las noticias De la cueva Del nerd Este Que también Pues es cierto También fue un escaparate Para el sitio Este Pues bueno También El lazo No, justamente De que se generó Con todos ustedes También se los agradezco Muchísimo Entonces Era lo único Que quería decir Antes de irnos Y este Y ya Ahorita empiezo A contar el chiste Yo me divertí mucho Haciendo Haciendo amigos Con Ramos Era mi sección Favolosa Esa era buenísima La verdad Un chingo Y nos hicimos También amigos De varios Y yo creo que Esa es una de las razones Por las que este programa Termina el diario Exacto No, sabes cuál es la diferencia Que antes estaba La sección de Haciendo Amigos Y ahora Pues el problema Es que ya no se hacen amigos Ya están buscando Por dónde chingar Nada más Esos no son amigos Ni modo Así es este pedo Sí, sí Como decíamos hace rato Este Ahí Se terminó El ciclo ¿No? Y Las cosas Han cambiado mucho ¿No? Y hay que Hay que vivir Con esos cambios Y Y parte de De ese De ese Aceptar O O Acomodarse O Al cambio Pues es justamente Tener que Tener que Tomar esta decisión ¿No? Esa es la verdad Hay Acabar en la décima De Lost Hay mucha gente Haciendo Haciendo programas Ahora Está Chévez Leves Explotaron ¿No? Es que explotaron Con Rene Córdoba Con Mikio Con Dolazaba Con Dolazaba Está Está ¿Cómo se llama? Está El Gordo Sandoval Haciendo sus Sus Hueritos Hay muchos Programas ¿No? Veanlos Están padres Hay unos No Vamos Ahí este Pero como todo Ahí echenes un ojo Y Hay siempre opciones ¿No? Siempre opciones Para echarle un ojito A algo Y aprender algo De nuestra parte Seguramente habrá algo Seguramente Seguirán saliendo cosas Seguramente Habrá más Más programas O alguna otra cosa Seguramente Los Los apuntes chamánicos Seguirán una vez Cada Que se dé hinche La gana Gantuz Un momento Ya desde que tengo El apoyo del Churumbel Ya salen cada semana Otra vez El Churumbel Pobre güey Pobre Churumbel Bueno El Churumbel Es un ejemplo De que La gente no aprende No porque El Churumbel Podrías decirle Ya es Es México Ya dejó Ya dejó De ser Fidelidad Eso ya es Este Sí No me destocó Al moca Sí Exacto Exacto Lo que pasa es que Yo le pago un sueldo Pinchito De 50 mil pesos Pero vive Del Pero Puede vivir Güey Sigue feliz O sea Yo lo he visto O sea Ahí sigue Qué miseria También te lo llevas Al golf Todos los Todos los sábados Sábados Sí Claro Pero bueno Luego se teja mucho De que son 18 hoyos La última vez Nada más nos echamos 9 Igual lo que Lo que quise decir Es que Pues muchas gracias También por que nos vieran Y nos aguantaran Los que llegaron Desde el principio Llegaron después Y este Y pues muchas gracias A todos los que están Los que estamos ahorita Y definitivamente Yo creo que Vamos a A seguir haciendo contenido Porque hay como Esa necesidad de Claro También este Generar contenido No necesariamente En video Sino pues a través De cómics O a través de todas las cosas Que hacemos Y pues Ahora sí que muchas gracias Ahí sí no No tengo más palabras Para Para agradecerle A tanta gente Que haya consumido tanto Por ejemplo La estadística Que estaba viendo Del podcast Dice que Se vio Alrededor de 167 mil Veces El contenido De los De los episodios Que tenemos Alrededor de 400 y tantos Y este Y sí es un chorro De trabajo Que se va acumulando Porque El tiempo pasa Muy cañón Tanto Tanto que hasta Parece que este Programa de ahorita Sería como el Quinto programa ¿Me entiendes? Sí, claro No se siente Como que haya pasado Tantos años Creo que lo único Que me empieza Al que recuerdo Que haya pasado Tanto tiempo Son Las locaciones Es lo único Que como que me da Esa 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 Pero este El quinto La verdad No Pero sí Muchas gracias A todos Y este Y pues gracias A Pinto A Ramos A Mansur A Clemen A Graf A Tron A ti Gantusno Pero a todos Los demás Sí Muchas gracias Por ser parte De De este Ser parte De De los martes Yo espero Tiene luz Lo bueno Es que no venías Preparado Entonces Yo espero Que nos sigamos Viendo Que sea Virtualmente Entre nosotros Y es Para que también Este No lo veamos Como que Se acaba Este pedo De De reunión Porque ahorita Más que nunca Es importante Estar Conectados Y este Y pues Ahora sigue Compartiendo Que a fin de cuentas Para eso sirve esto Sí 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 Vas 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 Algo que decir No No Estaba viendo Estaba viendo un partido ¿Qué partido Estabas viendo Paso? Seguro el de los Red El Cruz Azul No de hecho Este Se acabaron muchas cosas Se acabó mi equipo Ya no tiene nombre Ya no Se acabó Se acabó Un periodo Muy importante En la oficina Ya no tenemos Y este Y hay muchas cosas Que se terminan Pero creo que Siempre es el inicio De De algo nuevo Diferente Y Y Y si le chambeamos duro De algo mejor Este Muchas gracias A todos ustedes Digo No solo al público Que es Lo que nos mantuvo Al aire Sino a ustedes Por invitarme Digo De repente yo Me empecé a integrar Como una voz Que estaba Mientras yo Trabajaba En un En un lado De la oficina Ustedes estaban Divirtiéndose En el otro Y este Y pues bueno Eso estuvo chido Porque poco a poco Me fui Integrando Y fui parte De Del Del programa Ya Ya varios años Y pues gracias A todos De verdad Ha sido muy divertido Y Y bastante No solo entretenido Sino educativo Sino educativo La verdad Oye wey Conociste a Megan Fox Cabrón De nada Por eso Cabrón Sí 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 Desagradecido Carlitos Yo no puedo también Más que darles A todos A ustedes Por invitarme Tío por mamón que suene, pues somos amigos desde hace décadas, literalmente nos conocemos bien y a los que conocí en el programa, pues realmente son ya parte de la familia somos muy buenos amigos les agradezco mucho el haberme integrado y de verdad para mí, como lo dije esto fue el regresar a este medio que por decisiones de vida dejé durante mucho tiempo y agradecerle al público, lo mismo que hemos estado diciendo todos, esta retroalimentación con el chat, toda la gente que veíamos en convenciones en tiendas de repente, pues fue algo padrísimo, yo no puedo más que estar muy agradecido, así como están diciendo todos, estoy viendo todo el tiempo el chat de hoy, los vamos a extrañar un chingo, pero definitivamente algo haremos el año que viene, aquí vamos a seguir dando lata aún hay más exactamente, gracias igual, no, o sea lo que estaba diciendo, gracias a ustedes chicos también, porque al final aunque siempre andaba tras bambalinas, no, si hubo también esta ¿no los oías? a veces no los oía a veces nunca hasta que te integraste a veces no los oía no, 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 pero si hubo esta confianza, no, el decir pues bueno, súmate ya lo que estamos haciendo en vivo en vivo etcétera la cagamos gacho la cagaron gacho agradezco también yo creo que eso es la parte la parte la parte medular del mensaje de despedida pero no, sí no, de verdad sí se los agradezco también esa confianza o sea la confianza no solamente de aguantar las noticias que a lo mejor igual como bien dice Luis, de repente eran piteras ¿no? pero este pero es que Luis no sabe wey exactamente y ya dijeron y ya dijeron que al punto entras a la chingada ahí tienen cacuamán empieza no, no, no ah, no, ok no lo digas wey, no todavía falta clave falta clave falta clave, perdón perdón don't get excited yo soy muy cobarde para para las despedidas y los finales entonces más bien quiero pensar que nos vamos a hibernar un rato vamos a fermentar algunas ideas y este no sé en algún momento tertularemos de nuevo en pocas palabras nunca digas de esta agua no he de beber exactamente aunque luego te ahogas además también también hay otra cosa bueno, no sé este yo en lo personal siento que si hay muchas cosas que están cambiando y este y a mí en lo personal pues sí necesito como hacer una especie de alto de repensar todo y este y ver y ver después cómo nos realineamos y otra vez comenzamos otro partido entonces este esto estuvo bueno ocho un medio tiempo de ocho años entonces vamos a vestidores y y este recuperamos energías y vamos a ver que sigue a ver qué pasa así es claro lo siento soy malo para despedirme está bien está bien está bien venga cantús cantús miren yo tuve una cruda posforastera muy dura rico mi vida ha cambiado mucho mi madre escuchaba el programa no no me digas eso sí sí mi madre escuchó cuando felicitar a Gones el día de su cumpleaños y después me acordé que también el de ella hasta sus últimos días no dejó de recordarme ese programa mi sobrina la mi sobrina le gustaba mucho fueron muchas cosas las que pasaron desde mi salida de los forasteros ya venían cosas que que no estaban funcionando y y este año se ha servido para relinear muchas cosas que terminen los forasteros es algo que me está dejando unas sensaciones muy extrañas porque no recuerdo nunca una convivencia como la que teníamos en el programa con nuestras mentadas de madre nuestras peleas nuestros embarradas de pastel nuestras embarradas de pastel las dos y por ejemplo la primera fue la de Gerardo Sandoval que fue manchadísima pobre pobre gordo manchadísima chinga tu madre la mía güey todo el pastel y la mía también la tuya no sé pero recordar esos momentos hace que esta etapa de mi vida valga mucho la pena vino Festo se fue Festo vino Conque se fue Conque ha sido reiniciar una y otra vez en este camino y fue casi una década conviviendo en esto haciendo los forasteros no haciendo los forasteros pero siempre estaban presentes o sea nunca se me quitó yo le voy a agradecer mucho a la gente que me decía me pedía que regresara este sentía que había cumplido mi ciclo y ahora me doy cuenta que sí cumplí mi ciclo pero nunca dejé de ser forastero y nunca lo voy a dejar de ser no, no si dejaste de serlo no eso que quieras mientras yo tenga tu cola en mis manos maldito raptor de patrocinadores pero bueno yo nada más quiero decirles pues los quiero un chingo cabrones y y ya neto gracias gracias a todos gracias gracias a ti olea yo ya que estás ahí yo ya hablé yo ya otra vez cabrón otra vez es como la segunda ronda es como la segunda ronda es como la segunda no pues ven señor nuevo wey no pues nada pues wey los quiero un chingo a todos ustedes este tal como son y eso es una cosa que como les diré en al momento que por ejemplo este se empezó a ver este desmadre de que el programa ya no iba con los tiempos creo que es justo lo que ahorita Paco dijo en el video la ventaja de los forasteros que son netos no está ensayado no está este bajo guión está muy improvisado y yo creo que eso es eso es lo lo único que tiene el programa que es eh imperfecto y y eso lo hace perfecto porque justo es muy neto a diferencia de todo el contenido que sale que todos todo ahorita lo que están logrando los medios y todo es que mantengas más tu atención en la pantalla con la marca ¿no? desde un youtuber que es una persona que se vende como marca hasta estas grandes corporaciones como Disney Plus etcétera todos están buscando que pases más tiempo sentado conviviendo con la marca entonces el hecho de que la gente se haya dado la oportunidad de pelarnos a nosotros que estamos en este macrocosmos de información y de contenido por eso lo agradezco todo el tiempo porque me parece una ¿cómo se llama? una gotita en el ¿cómo se llama? en el oasis entonces yo creo que ahorita lo siguiente después de hacer esto hay que ponerse una pedota pero no juntarse pero yo lo que sí les propongo es que en el momento que nos digan güeyes ya pueden salir sin máscaras y esas mamadas ya nos juntemos y echamos este unas chelas eso es una me gusta esa idea nos levanto mi tarro falso y celebro que hayamos estado ocho años juntos y ahorita aunque estemos en pantalla estamos juntos ahora con qué chicos voy a brindar yo voy a brindar por Clemen con tu cola la voy a abrir aquí muchas gracias muchas gracias por las risas no porque tienes que decir ya son las 11 hacemos 3 minutos o sea yo ya no cené o sea por lo menos que vale la pena cabrón bueno está bien lo voy a acabar de la mejor manera que se me ocurrió acabar el programa esto no venía pero te falta Oscar Oscar no se despedir ramos ramos no ya la verga no es cierto no pues nada el programa se acaba porque como como lo hemos comentado de alguna manera creo que ya no pertenecemos a la actualidad no no hemos no hemos no hemos sentido de diferentes maneras y está bien está bien nos vamos nos vamos contentos porque 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 hicimos lo que quisimos hacer durante todo el tiempo que estuvimos ¿no? y lo que y les recuerdo que era lo que queríamos hacer cuando este programa empezó que fue que ustedes la gente que está que nos acompaña cada martes aquí cotorreando y y mientras los oyen están cheleando ustedes o están chambeando o están están de alguna manera relajándose de la de la chinga que es vivir todos los días en este en este país o en esta ciudad ¿no? la intención de nosotros era era eso que ustedes sentaran con nosotros a la mesa cotorrearan con nosotros y y se dieran cuenta que somos gente más corriente que común ¿no? como como todos ustedes y que y que y que no hay nada extraordinario en en esta gente que que nos dedicamos a lo que nos dedicamos y lo 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 que quiere decir que ustedes pueden hacer exactamente lo que ustedes deseen si se si si le echan si le echan la carne al asador ¿no? o sea siempre lo que quisimos o creo yo ¿no? que que lo que quisimos demostrar es que somos gente normal y común y si y tenemos amigos y decimos groserías y decimos chistes pelados y y nos equivocamos y y la cagamos y perdimos perdón y nos enojamos y y nos peleamos y nos mentamos la madre ¿no? Gantus es que fue el primero que vi fue el primero que vi y y pero pero que que siempre siempre la la intención fue que ustedes se pasaran un buen rato con nosotros y y para nosotros pues era este pretexto de de ver a los amigos que que créanme no no es fácil la verdad a veces hay 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 que buscar un pretexto como este para 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 obligarnos ¿no? de alguna manera a estar estar cerca aunque quisiéramos ¿no? de pronto pues la vida te pasa por encima y no hay chance no hay chance entonces el el estar aquí juntos pues era justamente este este como remanso de todos los problemas de toda de la semana y decir este ratito se lo voy a dedicar a mis cuates y voy a decir pura pendejada créanme yo no soy así en mi vida real ¿cómo no? si 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 tanta peladez entonces este yo ya 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 les comentaba que le agradezco mucho a Madre porque ella fue la la artífice de todo esto pero en realidad les agradezco mucho a ustedes a la gente que nos está aquí cada martes ¿no? porque es gracias a ustedes a quienes hicimos el programa y y es por respeto a ustedes que 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 el programa debe terminar ¿no? tal vez volveremos con de alguna otra manera con algún otro concepto pero hoy los forasteros como lo conocimos termina gracias ¿tienes algo más que quieras decir? si pues gracias a todos creo que el estar aquí todos los martes fue por por la gente del chat por ustedes siempre fue muy padre verlos era poca madre me acuerdo hace muchos años que nos juntábamos en casa de alguien ya sea de Humberto de Roberto o de Humberto o de Humberto Humberto que nos juntábamos a echar desmadre era digamos que era que era la evolución ¿no? y este fue fue muy padre fue muy padre gracias por haberme traído otra vez al medio es un medio que extrañaba mucho sin saberlo y y de verdad muchas gracias a toda la gente que que nos vio muchas gracias de verdad muchas muchas gracias y siempre siempre si puedo si voy si si se puede voy a voy a echarles la mano en lo que en lo que se pueda siempre lo he tratado de hacer y y lo seguiré haciendo entonces este pues nos vamos a seguir viendo seguramente ¿no? y y pues se tiene que acabar esto porque porque se tiene que acabar y como decía el el buen Bart Vickernes el conde Grishnak para poder construir hay que destruir todo ¿no? entonces pues destruyamos esto y empecemos a construir otra vez ¿no? y y pues antes que otra cosa antes que nada besote a mi esposa la que adoro más que a todos ustedes cabrón y pues ya son las once ¿no? ya son las once Mansur saludos ya 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 nada más Alex B que apareció aquí rápido que dijo que los los saludos finales no sé si estaba en la lista entonces el anexo oye ahora sí cuento el chiste de Aquaman y cuéntalo completo lo vamos a contar completo ¿les parece? bueno ahí tenemos justamente de que se va metiendo Aquaman este a ver ven ¿qué es eso? y así se acabó el chiste de Aquaman estamos en la versión de los créditos estamos en la versión de los créditos eso ahí está igual ya bueno nos van a bajar el video por ya aquí tengo muy bien adiós